Estás escuchando Capital Deportes, con Alan Díez, Daniel Canachiro y Juan Luis Morales. En Capital TV, Canal 39, o en el Claro 15 o 515, en el Señal Digital 3.1, verán que el asiento del medio no está ocupado. ¿Por qué? Porque Daniel Canachiro todavía no se hace presente al programa. Chino, es un día que te dimos de vacaciones, no de azueto, no dos. Uno nomás. Uno nada más, así que te estamos esperando. Porque tú en la mañana no haces nada más que dormir. Entonces deberías ya levantarte temprano, bañarte, tomarte un desayuno y venir a trabajar al mediodía. Supuestamente Iki lo despierta, ¿no? ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, 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 gracias. Juan Luis Morales, como siempre, los miércoles no viene porque descansa. Más que todo es importante su descanso, sí. Entonces, nada, estoy acá contento, como siempre, de venir al programa. A nosotros nos encanta. A mí me encanta venir. El viernes que viene, Percy Espino, Willy Melgarejo se suman a la mesa. Vamos a una mesa, pero linda. A mí me llaman, pues. Sí, pero tú vas a estar en Miami, te vas a ir todos los días. Voy a estar fuera, voy a estar fuera. Ojalá pueda entrar a la vuelta. O sea, tú vas a salir, pero no sabes si vas a volver a entrar. Sí, sin tema. La verdad, entre broma y en serio, ¿no? Entre broma y en serio. Hoy día me estoy yendo de viaje. Mi primo se casa este fin de semana en Miami. Él vive allá. Entonces, nada, me estoy yendo de viaje con toda la familia. Y ya que estamos por allá, vamos a aprovechar y vamos a... Como casi nunca, o nunca hemos realizado... Bueno, más de 10 años que no viajamos todos en familia. Estamos aprovechando y ya estamos por allá. Y vamos a ir a los parques también, ¿no? A los parques de Disney, ¿no? Muy bien, muy bien. A disfrutar. A disfrutar un poco. Pero bueno, ya si podré volver o no, ya, bueno, dependerá en realidad cómo va avanzando lo del coronavirus. Y ojalá que se frene, ¿no? Ojalá que se frene. Es lo que todos queremos. Por ahora, prevenir. Provenir, ya saben, lávense las manos, al toser contra el brazo, ¿no? Entonces, curanse al toser y tratemos de prevenir. Eso es. Lo más importante, ese es el mensaje que hay que dejar. Y no es una señal de alarma lo que ha mencionado el presidente de la República hoy por la suspensión de clases. Es una medida de prevención que hay que tomar en cuenta también. Son medidas de prevención que hay que tomar en cuenta. Así que, como dice bien Rodrigo, en el momento de toser con el antebrazo, en el momento siempre de lavarnos las manos. Siempre hay que lavarnos las manos y bien lavadas. Y Cedapal no ha programado ningún corte de agua. Como hoy recibimos en la mañana un par de llamadas, no hay programado un corte de agua de parte de Cedapal. Una de la tarde con nueve minutos. Daniel Canachiro Nakazone ya está con nosotros el día de hoy. No quiero estar contento, ¿no? Porque por descansar, pues, un día del día del día. No descansé. No se escuchó. Ya, el abnegado. No se escuchó. Y no mandó ningún video. Dijo que iba a mandar video. Dijo que iba a mandar. En abnegada. Ya, ¿por qué? No descansaste. ¿Por qué? Porque, a ver. Ayer esto, bueno. Rosa tuvo que salir a hacer una diligencia. Ya, en la mañana. Ya. Coincidió. Me duele a quedar con Iki. Ya, pues, también. Eso no descansaste. O has ido al Banco de la Nación a hacer cola con el calor. De ahí te fuiste a almorzar y tuviste que almorzar parado Porque no había sillas Regresaste y regresaste metropolitano empujado O sea, eso no es descansar Pero si estás en tu casa con tu hijito recién nacido Es lo más hermoso Mi brazo está más fuerte que nunca Claro, eso es Descansar es parte de él De verdad, es recomendación para Para los que tienen, o sea Hijos recién nacidos y todo Fundamentalmente los primerizos, porque bueno, ya Esto Guarda con los de brazos Bueno, a mí todavía con unos años Guarda con los de brazos Porque lo dejas en cualquier lado Arranca, prenden el motor Y no paran Así que, pero bueno A ver, esto Por lo último que manifestabas, Nonero Es importante, o sea, los payasos Nunca faltan En este tipo de situaciones Los payasos, los que se creen chistosos Nunca faltan Así que A no hacer llamadas Esto Estúpidas Al 113 Al 113 Ya hay multa ya 2.205 soles Sí, pero ¿cuándo se cobran esas? No, se van a empezar a cobrar Se van a No, se van a Se van a empezar a cobrar O sea, que no sea necesario Poner una Bueno, pero lamentablemente Estás en un país Donde hay gente estúpida ¿Qué vamos a hacer? Pero ¿qué vamos a hacer? Es más, yo los metería a presos No sé, una semana O cinco días O trabajos comunitarios No sé Pero O sea, los payasos Pero se van a empezar Perdóname, Chino Porque ayer en la mañana Hablábamos de este tema Aquí en Capital Este Se van a Se van a Se van a empezar a cobrar Hemos hablado con gente Ojalá Ojalá Especialista en el tema Y se van a empezar a cobrar Ojalá Se van a empezar a cobrar Y van a A bloquear tu teléfono Cuando termines Cuando pagues Te lo desbloquean Y si Y si No, sabes que mejor no voy a dar ideas Nada No, pero O sea, eso Después Otras cosas Algo que es muy importante Me parece a mí Que uno de los principales Focos infecciosos Son Ya no voy a hablar De las computadoras Ni de las tablets Los celulares Que todo el mundo tiene O sea, el celular Hoy Ya lo dejé acá en la mesa Ahorita Y yo no sé Si ya hay algún tipo De Germen De De virus Que pueda haber Que pueda haber Caído En algún momento del día No, básicamente por ejemplo Chino, escúchate este audio Y ya te Listo Te voy a contar algo A partir de ayer Vino Vino Rodrigo Ayer si vine Sí Pero a partir de Ayer O hace dos días Al término De cada programa Viene una señora De mantenimiento Y nos limpia la mesa De conducción O sea Ya estamos en el grupo RPP También tomando las precauciones No es el caso Ya huele al alcohol Huele al alcohol Huele al alcohol A los micrófonos Ayer me di cuenta Es que ya empieza la prevención Eso no es alarmar Es prevención De lavarse de las manos Es prevención No es alarmar Hay un montón de indicaciones ¿No? Lávese las manos Esto O qué sé yo Tocer Tocer con el terraso Pero son cosas O sea Que no deberían estar A ver Que no nos deberían impulsar solamente por estos casos Que deberían ser siempre Por eso Está bien A ver Tratando de ver el Dentro de todo el lado positivo Tratando de verlo ¿No? Que nos sirva esto Como enseñanza también De cómo debe Ser una higiene diaria ¿No? Que nos sirva de esto Con virus Sí Claro Con virus ¿Sabes qué? Lavate las manos frecuentemente Siempre hay que toser Hacia el antebrazo No importa si hay influenza Si hay H1N1 Si hay coronavirus Si hay gripe porcina Lo que fuera Claro No importa Si hay una pandemia mundial Dando vueltas No Siempre hay que toser en el antebrazo Porque si toses en la palma de la mano El germen se queda en la palma de la mano Exacto Luego tú vas Le das la mano a alguien Con todo el cariño y tranquilidad del mundo Y ahí está el germen Ya se pasó Y consejo Toser es tornudar también igual Consejo Consejo Comencemos a cambiar Nuestros hábitos de saludo también Sobre todo por las mujeres Por las damas Que son las que normalmente Entre ellas Y obviamente con los varones Normalmente el saludo es con un beso Entonces esto Que te digan sobrada Pues no importa Ahora en los lugares más vulnerables de Lima Hablamos donde no Lamentablemente no hay agua Y sube la cisterna Y le venden un balde de agua A la gente por dos o tres soles Esa gente tiene que tapar bien El balde del agua Porque a ver No podemos entrar en el tema del dengue Y olvidar Lo del dengue también En estas épocas Así que hay que tener mucho cuidado Bueno vamos a nuestro ámbito Estamos atentos a cualquier novedad que tengamos Contra relacionado hoy Con este tema Si ¿Se juega el partido de Binacional River o no? Si se juega ¿Se juega? ¿Alianza mañana? También También ¿Por qué te digo? Porque hay una Hay una disposición Disposición del gobierno argentino Que cero espectáculos deportivos Exactamente No entonces Está bien que se juegue Pero se juega sin público ¿Será? No a ver Lo que pasa es que Todavía con público Se van a jugar todos No estos dos Porque están inmersos Dentro de antes de la carta ¿O qué? No 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 es por eso Sino que bueno Ya es demasiado Demasiado pegado O sea sí Lo que has dicho Ojo que en Argentina Ya hay fallecido Hay un fallecido en Argentina O sea pero Peligroso Pero bueno No no A ver Pero escúchalo O sea pero no podemos Tomar esto solamente Por cantidad de ¿No? O sea esto Es una cuestión Simplemente De De no De no alarmar De tomar todas las precauciones Del caso Pero no alarmar Y de no agrandar el tema Y de no agrandar el tema ¿No? Entonces a ver Lo que pasa es lo siguiente El partido de River Combinacional Con coronavirus Sin coronavirus Igual se dio a jugar sin público Eso sí es verdad Entonces River está suspendido En ese aspecto No está castigado No hay ningún problema La única situación Sería haber una confirmación Sobre el tema de Alianza Que va a ocurrir el día de mañana Con el partido de Alianza Racing Que sería lo único Los partidos de la Copa Sudamericana Y Libertadores Que se van a jugar en Paraguay Si están sin público Si están sin público Porque ese ya O sea Ya el gobierno paraguayo Decretó que no se haga Ningún evento masivo Exactamente Por 15 días Eso implica que el partido Perú O Paraguay-Perú Por ahí Si es que se jugase en la fecha Si es que se jugase en la fecha Por eso No está bien Chino Pero por ahora nadie ha dicho nada Por eso Al día de hoy El tema de oficializaciones Siendo la 1 y 15 de la tarde Del día Del día miércoles 11 de marzo Todavía se juega el 26 de marzo Sí Chino Pero nadie ha dicho nada De la FIFA Sí pero a ver Qué cosa vas a esperar O sea Chino pero no hay una oficialización Está bien No hay oficialización ¿Qué le quiere vender a la gente? ¿Qué? Se diría Se podría No Chino Por ahora no hay ninguna oficialización El 26 se juega Perú-Paraguay Simplemente Sin público El 26 de marzo juega Paraguay-Perú Sin público Por ahora Hasta que la FIFA diga lo contrario Simplemente Lo que Yo no puedo decir a la gente Se podría terminar Se podría suspender Simplemente Lo que digo es Que estamos esperando La oficialización Nada más Ah bueno Simplemente esperando Argentina Argentina Venezuela Y otro país más Ya mandaron su lista de jugadores Perú ¿Qué está esperando? No Gracias a Dios que Perú no lo mandó ¿Por qué? Claro O no lo hizo público ¿Por qué? ¿Por qué? Porque queda Esto Queda nada No pero igual O sea Hasta cuándo Ya imagínate que se juegue No pero Perú ¿Hasta cuándo se puede mandar la lista? De convocados Esta semana era ¿no? Ya esta semana Ya Perú tiene que mandar ¿Qué pasa si la FIFA todavía no dice nada hasta el 20? Ah no si Tienes que mandar ¿Tienes que mandar? Tienes que publicar tu lista Tienes que mandarla Claro Tienes que mandarla Tienes que mandar tu lista A ver Por ahora lo que es información Y que ahora que nos duela A los que nos gusta el fútbol Que somos hinchas de la selección todos Que nos duela Que no esté YouTube y Zambrano Ya ese es otro tema No solo YouTube y Zambrano Tampoco va a estar Trauco Carrillo tampoco Carrillo veremos Tendría que ver por donde venir Tendría que ver por donde venir Vía Sao Paulo creo Podría encontrar alguna conexión A ver ¿Qué dices? Pero Trauco y Advínculo ya descartados Igual bueno Messi en Argentina también descartado Y así todos los que vengan de España España y Francia y Italia ¿no? Claro Exacto Pero bueno Si es que no se van sumando los países Lo que si es información Me dicen que Perú da la lista el viernes La convocatoria Gracias Raúl Cifuente Le mando un abrazo al Checho Grande Checho Entonces ¿Qué grande Checho qué? Grande la barriga O grande el corazón que tiene No grande Checho como el corazón La persona Como persona Como persona Eso es un crack Es un crack Buen tipo Raúl Cifuente No hay que darle la mano Tú siempre No sé qué tienes en contra de Señor Cifuentes No El puño Hay que darle el puño El codo Ay 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 Claro Señor Cifuentes es un crack A partir de ahora Hay que hablar en esos términos De verdad Y es en serio No es jodas No es duro Y ya no juega fútbol Raúl Cifuentes ¿Ah no? ¿Por qué? No Ya está practicando Otro deporte ¿Qué juega ahora? Paleta frontón ¿Paleta frontón? Está jugando paleta frontón Y en muy buen nivel Al lado de Oscar de Portal Y Coqui González Los tres Están haciendo paleta frontón Coqui y Oscar Son especialistas en paleta No Este Coqui y Oscar son Fundamentalmente Sí, sí, sí Bueno Son especialistas de verdad En paleta Lo del portal en paleta Es sensacional Lo de Coqui bajó un poco El otro día Pero Raúl dice No, yo voy a jugar Paleta frontón La otra vez Del portal Quiso cambiar Los arreglos del programa Porque No Tengo que jugar Paleta frontón Tengo que jugar frontón Tengo un partido frontón Tengo que cumplir mis horas De frontón Sí Increíble Increíble Ya, mejor no digo nada Pero le encanta la paleta Paleta frontón Sí, ¿no? De portal ¿Qué ibas a decir? No hay una duda A ver La Comebol ha tuiteado Ya hace Un par de horitas Sí Hace un par de horas Dice lo siguiente Sobre el coronavirus ¿No? Comebol analizará Detalladamente cada caso Y cómo afecta A sus competiciones Y acatará Las decisiones De las autoridades sanitarias Respetando siempre Las regulaciones locales Ante las frecuentes consultas Sobre las eliminatorias Qatar 2022 Comebol recuerda Que esta Es una competencia Organizada por FIFA Y cualquier noticia Al respecto Será comunicada Por los canales oficiales De la entidad matriz Es decir, FIFA Y además agrega que Los partidos de Libertadores Y de Sudamericana En Paraguay En Paraguay Se llevarán a cabo A puertas cerradas Como ya lo ordenó La administración pública Capital Local Miren al extremo Que ha llegado en España Noticia del diario Sport Hace segundos Nada más El Barcelona Cancela el contacto Con la prensa Debido al coronavirus Y anuncia Que el Barça Jugará a puertas cerradas En los próximos Tres partidos A ver Otro tema Acaba de En básquet Perdón Otro tema Esto si nos Nos atañe Directamente Aquí en Lima Información que pone Talía Talía Escarate urgente En Surquillo No pasen por el grifo Que está en Tomás Marzano Con Angamos Ya lo solucionaron Ya lo solucionaron Lo solucionaron en la mañana Ya está Ya está solucionado Igual Igual buen dato Porque había una Fuga de gas Voy a terminar Leerlos Hay una fuga de gas Y están evacuando A todos los nidos Colegios y vecinos de la zona Avisar a los que circulan por ahí Incluso están evacuando A la gente del centro comercial Ahí Pero bueno Dices que ya está controlado Negro Sí Sí Está controlado Lo controlaron Un golpe de 10 y media A 11 de la mañana Igual Gracias a Dios Igual andar con cuidado Sí por supuesto Hay que andar con cuidado Siempre Siempre Muy bien Igual sigue cerrado el grifo Me dice Ajá Pasó por ahí Pasó por ahí Pablo Está cerrado el grifo Pero digamos que ya está Toda la situación controlada Claro Ok Listo Una de la tarde con 21 minutos Una de la tarde con 21 minutos Juega binacional hoy Sí Juega binacional Incógnita total Hoy me llamaron de Buenos Aires Ya Me llamaron en la mañana de Buenos Aires Para pedirme una opinión Ah pensaba para que te vayas Ya Y que te llamaron para qué Y después Después vas a estar llorando Y después me vas a estar escribiendo Y me vas a estar llamando por WhatsApp Todo el día Con Buenos Aires Hay cambio de horario Así que si me voy No me llames tan tarde Porque yo voy a estar durmiendo Te llamo porque Me ha recomendado el doctor Que Tengo que tener algo Algo amargo en mi cabeza Para irme a dormir Oye escúchame No Me preguntaba Ok ok Solamente dame un segundo Tengo un dato de Deza Tengo un dato de Jan Deza Tengo un dato de Jan Deza Se los doy un ratito Tengo un dato de Jan Deza Primero termina con la binacional Y me preguntaban ¿Cómo juega binacional? Y yo le digo ¿De qué binacional quieren que les hablo? O sea porque uno no es el mismo Que salió campeón en el 2019 Porque no son los mismos jugadores Porque no es el mismo técnico Porque no es el mismo planeamiento De ahí entro a una etapa oscura Con Viguevani Y no por culpa de Viguevani Y no por culpa de Viguevani Y hace semana y media Que lo asumió Torres Técnico colombiano Que hizo su debut En la Copa Libertadores Ganándole a Sao Paulo En condición de local Ok Pero tampoco te puedo dar Esa referencia Porque a ver Flavio Torres En dos partidos Tiene seis puntos Dos triunfos Pero los dos de local ¿No? Los dos de local Entonces Es la primera vez Que vamos a ver nosotros Inclusive A un binacional Jugando de visita No y además Con un técnico que Por primera vez Viene al Perú Claro Y que tenemos solamente Referencias Digamos En estadísticas Y en esto Que hemos Que lo hemos visto Con una muy buena intención De juego Con un equipo vertical Que va adelante Y va al frente Sí Pero al lado De los 3.900 metros De altura Sí Está bien Pero Chino Yo lo he dicho aquí siempre Los equipos de altura Para empezar Tienen que jugar fútbol Sí Si no juegan fútbol La altura no te va a hacer Ganar un partido Está bien Y creo que si binacional Tuvo la posibilidad Técnica táctica De ganarle a Sao Paulo De voltearle A un equipo brasileño En la altura A mí me parece que Este equipo No sé si puede dar Una sorpresa hoy día Pero creo que Hay que esperarlo Porque es un Es un equipo que Al menos Juega el fútbol Al menos Hay una idea Como lo jugó Arce Y como lo jugó Como quiera Al menos hay una idea Y eso me parece importante Pero yo siempre digo La altura no te gana un partido No Te gana el partido El equipo que juega El fútbol Es la altura Pero influye Está bien Hay que saber Canalizar Y más allá del juego Y más allá del juego En el estadio En el estadio nacional En el estadio nacional Minuto 35 El segundo tiempo Sao Paulo 1 Binacional 1 ¿Cómo que terminaba el partido? 1-1 2-1 para Sao Paulo Exacto O sea La altura juega Pero lo importante Es que tú juegues Tú juegas primero O sea Binacional jugó bien Claro Ok No El primer tiempo no No Ya sé Estamos hablando del segundo tiempo Ahora Cuando remonte el marcador Pero Yo no sé si En otras condiciones Le iba a alcanzar Para voltear el partido Para empatarlo De repente sí Por una cuestión Estrictamente del juego A lo que te referías Pero yo no sé si Le alcanzaba Para voltear el partido Ahora No sabemos Si este Binacional Tiene alma 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 suicida ¿No? Si es un equipo Que va al frente Local o de visita Yo espero que sí Más allá del resultado De lo que pasa el día De hoy frente a River Yo espero que sea un equipo Que salga con la Intención De salir a ganar el partido ¿Por qué? Porque Binacional No tiene absolutamente Nada que perder El día de hoy frente a River Ya me comienza a mirar mal Rodrigo Morales Pero la A ver La opción de Binacional Es La obligación de ganar Los tres partidos En condición de local Y ver qué cosa pescas Por ese lado Te la puedo dar Por ese lado Te la puedo dar Y el por qué Y el A ver Qué cosa puedes pescar afuera Implica que por lo menos Tienes que salir a buscarlo Porque si no lo intentas No lo vas a conseguir Está bien Pero hay formas de salir a buscarlo O sea Salir a buscarlo No implica tampoco Pensar en atacar desde el minuto uno Salir a buscarlo Salir a buscarlo También significa Este Darle la pelota al rival Esperar un poco Ser un poco más precavido Usar a los jugadores rápidos Que tienes por banda El mismo Arango El mismo Alday Rodríguez Buscar la espalda De Martínez Cuarta Buscar la espalda De los centales De River Entonces Eso es un poco también Salir a buscarlo Pero te va a costar más No necesariamente Depende de cómo lo plantees Depende de cómo lo plantees O sea Como te digo Se puede También te puede costar Y más Creo que te costaría mucho más Tener la pelota Tratar de tener la pelota Contra un equipo como River Que sabemos los años Que tiene ya Marcelo Gallardo Manejando este equipo Juegan de memoria Entonces creo que Si sales a tratar De controlarle De controlarle el juego Teniendo tú la posesión Creo que va a terminar Complicándose un poco más Binacional Porque vas a tratar A jugarle A lo que le gusta A River Pero te digo una cosa Binacional Y esto se los pregunto Ya no lo miren Como o sea Exclusivamente Por el partido De hoy frente a River Mirenlo en general Torneo de la Liga 1 Y cuando normalmente Binacional juega Juega de visita local Acá en el Perú Binacional ¿Tiene jugadores más Para defenderse O para atacar? Tiene para los dos Es equilibrado Tiene para los dos ¿Sabes quién es el equilibrio De Binacional? ¿Sabes cuando Binacional Sabes cuándo juega bien? ¿Cuándo? Cuando Tello juega bien Sí Y cuando Jason Reyes Y Polar Que ahora no es titular Con Torres Digamos Se asocia Esa banda izquierda Con Arce Y con Mosquera Hicieron cosas interesantísimas Yo no sé si Polar Ahora con Torres No es titulara O lo guardó para el partido Del martes Porque jugó un tiempo Nada más con Bois Exactamente Y jugó un tiempo También contra Sao Paulo Por eso te digo O sea Cuando Tello juega bien Juega bien Binacional Tello es Que debió salir expulsado Que debió salir expulsado Porque esa pierna Esa patada Pero por eso te digo Criminal A esa no la aplaudo A mí me encanta como un jugador Pero eso está en la vereda incorrecta Eso no está bien Completamente Me parece que A ver Esto se marió un poquito Con la comprobación Que le hicieron Pero bueno Esto más allá de eso Esto Tú me hablas de Polar Me hablas por ejemplo De Jason Reyes Ok Jason Reyes ¿Cómo? ¿Defendiendo o atacando? No Jason Reyes A mí me encanta más Mirando el arco rival Ya Listo A eso voy O sea A mí me parece Que Binacional Tiene jugadores más Para buscarlo Para arriesgar en campo rival Que para Protegerse en arco propio A mí me parece eso A mí la verdad Me Se hace un riesgo Sí Me deja mucha incógnita Lo que pueda hacer hoy día Y de verdad No sabemos Claro ¿Cómo pueda plantearlo Flavio Torres? Porque ni siquiera lo ha entrenado Porque claro Tal cual O sea No hemos visto un equipo O bueno No hemos visto a Flavio Torres Dirigiendo Binacional De visita Claro Y le toca Con la más complicada de golpe Y ante equipos superiores De visita y ante equipos Realmente superiores Y esto ya no es superior O sea recontra Hiper superior Exacto Hay que ver las cosas como son Hoy En las apuestas River paga 1.05 Sí Casi no paga Ajá Y Binacional paga 35 En algunas casas Apuestas 11 algo Algunas fichitas de Binacional En algunas casas Pues sí O sea Yo he puesto 20 soles A Binacional 20 soles Si yo le apuesta 20 soles A Binacional Ganas 800 soles 20 por 35 No Por 40 no estaba ayer Por 40 Depende de la casa apuesta Hay unas 40 Hay unas 35 35 y 40 Pero suponiendo que sea 40 Ganas 800 soles Claro Si tú le metes 20 lucas Ganas 800 soles Estaba mirando ¿Sabes cuánto paga El hat-trick De Altair Rodríguez? Hat-trick de Altair Rodríguez 105 Atento a la familia Altair Rodríguez 105 paga El hat-trick de Altair Si le ponen un sol Ganan 105 soles Te puedo decir algo ¿A qué jugador has mencionado? Altair Rodríguez Ya 105 paga Seguimos en el programa Aquí en Capital Deportes 96.7 Aquí estamos A ver Me llegó una Sí Me llegó Me llegó una información No La risa es por un video Que ha pasado Me llegó una información A las 11 y media de la mañana Pero a la Digo La voy a compartir En Capital Deportes Y que tiene que ver Además con el fútbol Y con Yandese Y con Alianza Lima ¿Cuál ha sido la ¿Salió el comunicado Del Club Alianza Lima o no? De Alianza no ¿Cuál comunicado? ¿De qué hablas? De Alianza no Del fondo Del fondo Blanca Azul salió El comunicado ¿Se acuerdan? Diciendo que Y bueno Ah no Pero después Bueno De Katia Borges ¿No? De Katia Borges Sí Después de Katia Borges La administradora ¿No? Reemplazante de El señor Rato ¿No? Anunciando algunas cosas Bueno Hoy me he enterado de algo Habla ¿Qué ha pasado? El representante de Yandesa O algunas personas Del entorno de Yandesa ¿Ya? Le han ido a solicitar Alianza Que se quiere quedar En el cuadro Blanca Azul Sin cobrar Y que tenga La posibilidad De que el nuevo técnico Lo vea Si ya está suspendido Lo que está pidiendo El entorno Capital Económicamente Ya está No, suspendido Pero por cinco días No, no, no ¿Cinco días nada más? Sí O sea, no, no, no ¿Que no le van a pagar Tú crees todo el contrato? No No, no todo el contrato Pero teóricamente La suspensión era indefinida Ya, pero digamos Ya, está bien Pero por ejemplo Lo que ha pedido La gente de Alianza es O perdón La gente del entorno de Yandesa es No me paguen No me paguen Pero quiero que Por favor El técnico me vea El nuevo técnico Muy cochudo, ¿no? Sí De acuerdo Muy cochudo Yo lo siento Déjame Es que no No quiero Que se te ablandó el corazón No, 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 no 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 sé si es conchudo Pero sí, este No me interesa nada No No me interesa nada No me interesa O sea, no quería copiar tu adjetivo Calificativo Pero te digo O sea, para mí Es conchudo Eso se llama conchudez Para mí, este Tus compañeros Se van a rajar En un momento Donde la crisis Está jodida Hablo de resultados Hablo de juego Y te tomas una chela Y con el cigarrazo en la mano No te interesa nada Pero nada Pero nada No te interesa nada Así no hubiera tenido nada Y me da una pena decirlo Pero a mí me da la impresión Que Para mí Disculpen lo que voy a decir No sé si ustedes están de acuerdo conmigo Pero después de los actos que vemos De Yandesa Que me parece que Ahí sí tú Tú tienes clara tu posición No se la he escuchado a Rodrigo Para mí Yandesa Es un jugador que tiene Muchísimas condiciones Que no las ha sabido explotar A partir de que la cabeza Está en otro lado Pero yo creo que para mí Yandesa ya es un exjugador de fútbol Para mí también Para mí Para mí Y es Desa ya Hoy lo podemos ver En Seguramente en algún equipo de Fuxal O en algún equipo Del Mundialito al Porvenir Pero para mí Yandesa Hizo una pena Lo lamento tanto Este Pero Yandesa dejó de ser Futbolista profesional A partir de las imágenes Que hemos visto Este Yo te diría O sea Desde que empezó su carrera No Porque tuvo la posibilidad De quedarse en Europa Y no fue Y no se quedó Por eso Por eso Entonces este Una pena Pero La información que tengo yo Y el dato que los quiero compartir Con ustedes Y quiero escuchar sus opiniones Es El tipo Con su entorno Se ha ido a Alianza Lima El entorno ha ido a Alianza Lima Y me ha dicho Yand no quiere cobrar Nada Lo único que quiere es empezar De cero Con el nuevo técnico Antes que de Rodrigo Antes que de su opinión Te voy a decir ¿Sabes qué es lo más triste de todo? No el pedido de Yandesa Lo más triste de todo Es que el fondo va a aceptar Mira yo no creo que Yandesa Tenga la carrera terminada Si en Perú Si en Perú A menos profesionalmente O Escúchame Rodrigo Si para terminar Nada más Kevin Quevedo Iba a ir a Iba a ir a Fluminencia Yo sé Fluminencia entró a Google Vio indisciplina Y no lo contrató Y lo contrató Goyas Que está Yo sé En otras posiciones De fútbol brasileño Pero hay mercados Hay mercados Donde La parte disciplinaria No es tan importante No es tan relevante Capital Y donde te basta únicamente Con 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 Saber utilizar bien los pies Hay mercados Donde puede desarrollarse ¿Sí? Hay mercados Bueno Hay mercados Donde va a poder hacer Hacer plata Donde va a poder Jugar fútbol Y durante la semana Hacer lo que le dé la gana Hay lugares Hay lugares Donde no Donde no va a ser tan exigente El tema Extra futbolístico Donde no lo van a estar mirando Es cuestión de Bueno Que él vaya Y busque Lo que sí Aquí en Perú Ya Ya no va a ser un jugador Que trascienda Ya no va a ser un jugador Que Que trascienda Esa es la palabra Realmente Ya no va a ser un jugador Que trascienda Tuvo todo para ser un jugador Que trascienda Va a acabar su carrera Como futbolista Sí Todavía tiene años Para jugar fútbol Sí Talento tiene Por supuesto que sí Técnica tiene Muchísima Muchísima Para mí es uno de los mejores Extremos que hay Sí Pero Lamentablemente No basta únicamente Con jugar bien con los pies Entonces Ya no va a ser un futbolista Que trascienda Yandesa Ya no va a ser un futbolista Que recordemos Con Con gratitud Exacto Con gratitud Y mira Y sabes que Va a terminar su carrera Sí Va a ser Va a ser su plata Va a ser tranquilo Sí Pero Ya no va a ser un futbolista Como te digo Que recordemos Con gratitud Y con la trascendencia Que debió haber tenido Sabes que Lo peor de todo Y lo voy a decir Y no sé si Qué opinas Al respecto A mí me parece Que ante el pedido De Yandesa Lo más triste Para mí Es que el fondo Blanqueazul Lo va a aceptar Puede ser O sea Por la Por la Por la forma Cómo se ha ido Comportando Ahora Sería bien hipócrita Sería bien hipócrita Incluso me ha sacado Un comunicado Diciendo Recomiendo Que no siga Y que al primer pedido De Yandesa Ellos digan Siga Ya no creo Que siga No sé si está En sintonía Fernanda Por lo que acabamos De decir La información Que teníamos Y lo lanzamos Aquí en Capital El entorno Abren el micro Aquí a Fernanda Por favor Nelson Gracias Está limpia la cabina Llena de alcohol Sí Sí Dame cuenta Llena de alcohol Sí ¿Y por qué Lo miras acá? No, no No miraba nada Capital Me gustan Buenas tardes Primero Para todos Qué marginadita A mí soy Vuelve fin de semana Los micrófonos Decíamos Decíamos Que El entorno De Yandesa Hablo del entorno De representante Se ha acercado Alianza Y me le ha dicho Yand no quiere cobrar Hasta fin de año No quiere cobrar Y lo que quiere hacer Es este Que el nuevo técnico El empezar de cero Y que el técnico nuevo Lo vea ¿Cuál es tu opinión? Creo que no va a pasar Eso O sea Ahí hay una decisión tomada ¿De dónde De dónde está la decisión tomada? De parte del club Es primero cumplir Con la suspensión Del jugador Que son de cinco días Que empezó a correr Desde ayer Y luego Era seguir el proceso Regular Para no chocar Con los O sea Las reglas Laborales Las normas Las normas laborales Pero Todo el conducto Era justamente Para separar Al jugador O sea No cabía La posibilidad De que él continuara En alianza Ahí es lo que yo no entiendo Y lo he También O sea Te lo escucho a ti Lo he escuchado a otras personas Del fondo también Y no me entra en la cabeza Si tú agarras Y el procedimiento es Le Lo suspendes Al jugador Tú me dices Que es por cinco días Luego de eso Supone que Ya el jugador Queda hábil Entonces ¿Cómo lo ¿Cómo lo botas? No entiendo Porque es un proceso Justamente O sea Es un proceso De separación Del jugador Yo De De Procedimientos De Es resolverle el contrato Luego de esta suspensión De cinco días Ah Inmediatamente Inmediatamente Es lo que dijo ayer Katia A través de su Twitter También La administradora De Alianza Lima Dijo Inmediatamente Después O después De esta suspensión Se van a seguir Con los procesos Correspondientes Por eso La premura Del entorno De Alianza De llegar hoy día A Matute Y hacer ese Ese pedido Seguramente Porque son solo cinco días Luego va a iniciar El otro procedimiento Entonces La información que yo tengo Es que él ya no es Jugador de Alianza Lima O sea Puede serlo en el papel Puede serlo Hasta ahora Puede salir a la calle Y decir Soy jugador de Alianza Lima Pero O sea En verdad No va a seguir Siendo jugador de Alianza Lima No tiene ninguna chance De que se le ablande el corazón A los de fondo No ¿Estás segura? Estoy segura Ojo que no veo el futuro Oh yo sé Pero Pero Hasta donde yo sé Y lo que he dicho De muchos lados Cuando pasan estas cosas Yo recuerdo Al gran Wilmar Valencia ¿Por qué? ¿Qué decía Wilmar? Wilmar siempre dice Lo único que falta En el Perú Es que llueva De abajo para arriba Así O sea ¿Tú crees que puede pasar Lo imposible? También Como que Yandés Hace vista De blanqueazul Y que juegue Y que el estadio lo aplauda Escúchame Puede ser Escúchame Puede ser que Yandés Ya no sigue en Alianza 90-10 te doy 95-5 te doy Ya Pero el otro 5% Lo veo a Yandés En diciembre Metiendo un gol de cabeza Y gritando todo matuto El gol de Yandés El título de Alianza También puede pasar ¿Sí o no? Sí Claro ¿Qué decía Pablo Vendichea? 3, 2, 1 Esto es fútbol Listo Ok Hablando de Pablo Vendichea Perdóname Yo sí exploto Si es que sé Que de esas se quede en Alianza Sí exploto No solo tú Mucha gente Bueno Yo sí exploto A ver ¿Qué ibas a decir? Yo explote a la primera Y todos me tildaban de loco Ya Él viene Yo me acuerdo Yo me acuerdo ¿Y qué? ¿Le vas a dar alas? Le estoy dando a la derecha A mi amigo chino Ha sido su cumpleaños esta semana Al menos una ¿No? Claro ¿Y por qué no vino ayer? Pregúntale ¿Por qué no viniste ayer chino? ¿Por qué? ¿De quién fue la idea? Acá del señor ¿De qué? ¿De que no vengas? De un descanso Un descanso No, pero hice concurso y todo No, sí lo vi Porque de la nada estaba afuera Y había como 12 personas 15 personas Pero corriendo venían Yo decía ¿Qué pasa? Están regalando algo Es que era el momento Era la alegría de la gente La alegría del pueblo Me encontré como un alto ejecutivo de la radio Sabrán enterar Me dijeron Ya que eres un genio Eres un genio Este A ver 1 y 44 Algo de Alianza Lima Tírame algún dato del 11 de Alianza Dato del 11 El único dato que te puedo dar Es que no va a estar Carlos Ascues Porque sufrió un desgarro Va a estar de para 20 días ¿En dónde lo sufrió? En el clásico En el clásico Pero no está No viajó No, no ha viajado Él está acá Para de 20 días aproximadamente Del 11 No te puedo dar muchos detalles Porque Porque no se sabe Todavía no se sabe No es Pablo Bengochea Hoy recién entreno Recién van a entrenar ahora Según información Que dio Kevin Pacheco Más temprano Iban a recibir la visita de alguien Que en palabras de Kevin Están en el mismo hotel que Boca Que Boca Iban a recibir la visita de alguien Que ha ganado algo recientemente Todo parece indicar que es algo de Boca Porque ha ganado la Super League Argentina Zambrano No puede ser Zambrano Zambrano está operado Porque Zambrano está operado ¿Quién crees que podría ser? A ver Una pista por ahí A ver ¿Repite, repite? Zambrano está operado Pero yo estoy Ya leí en un día alta No, pero Descarta a Zambrano ¿Qué cosa de...? Porque Zambrano no está pues En el... En la concentración Tampoco Y no va a ir al entrenamiento de Allianz Ruso Podría ser, ¿no? Pero Ruso Es información de Kevin Ojo Capital Entonces Kevin seguramente tiene mayores alcances De esto Pero Según las pistas Que ha dado Kevin más temprano ¿Y por qué da pista? ¿Por qué no hay información? ¿Sabes por qué te digo? Porque es un tipo que está llevando mal su carrera No, no Pistas, pistas Que vaya a trabajar a la municipalidad Para las pistas No, no A la policía Que sea detectivo Que vaya a trabajar a los demonioses Bueno, que haga la pista nueva De San Juan de Mirafreo Que está hecho un desastre O que sea el conductor de Pistas de Blue Ya, pero les pregunto Eso estuvo bueno Una pista, una pista Eso estuvo bueno Pero les pregunto ¿Qué les parecería a ustedes La visita de Miguel Ángel Ruso Al entrenamiento de Allianz a Lima Previo al partido con Racing Club? Mala, mala Esa era la respuesta que estaba buscando Mala, 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 mala Así es Es un tipo que está en conflicto Con Allianz a Lima ¿Pero tú crees que va a ir Ruso Una persona con conflicto con Allianz a Lima? No, yo no sé Yo lo estoy poniendo en la mesa ¿Qué opinan ustedes Si fuera Miguel Ángel Ruso El que va al entrenamiento? Mala, porque tiene mala relación Con los jugadores Porque tiene mala relación Con la institución Y se portó mal con el club Listo O sea, ¿qué tiene que hacer Miguel Ángel Ruso? Miguel Ángel Ruso es historia En Allianz a Lima Por más campeón de Libertadores Por más campeón de lo que sea Sí, ahora Me dicen que Kevin Pacheco Está dando pistas y pistas Porque no sabe por dónde Agarrar su vida amorosa El tipo está enamorado Ah, no Ah, bueno Yo en la vida privada De la gente No me entero mucho Yo vengo acá A trabajo Ustedes no sé Ay, perdón Estás andando mucho Con Tittinger Perdón En la vida privada Con razón abajo Están más aburridos Escúchame Posibilidades de reemplazo No, no, dame un minuto Es que dame un minuto Es lo importante No, no, no Es que a mí me importa La vida privada De mis amigos Porque quiero el bien Para mis amigos Al inicio Cuando me contaban Que tú te gustaba Salir los sábados Con tus amigos Y tú te dije Para la mano Igualito a Andrea Closer Le mando un beso a ella Yo estoy pendiente De mis amistades Entonces si Kevin Pacheco Está enamorado Me encantaría Que esté enamorado Por una buena muchacha No, seguramente Que lo entiende su trabajo Que lo entienda su trabajo Porque él encanta Ir al telepódromo No, no Ya Basta el telepódromo Vamos a estudiar Vamos a avanzar Y entender el trabajo De Kevin Hay que tener paciencia Sí, claro Por eso Sí, sí El trabajo A las 24 horas Sí, sí Todo el día 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 Y te contesta Y te contesta Sí Estuve en el aeropuerto El otro día A las 5 de la mañana No, no Haciendo qué Haciendo qué Despidiendo alianza Con la mascarilla Ah, mira Increíble Bueno, ya A ver, tu preocupación Por alianza A ver ¿Cuál es? Opciones para entrenador Este Para reemplazar a Pablo Vengochea Se reunieron allá Con Borgy Con Borgy Ya Lo que yo tenía Era que La más cercana Es Mario Salas También Está Jorge Almirón Pero Almirón Es muy caro Yo también creo lo mismo Es muy caro O sea Es una O sea, lo quieren Pero me han dado Esos dos nombres Como probabilidades ¿Sabes qué técnico Quiere el fondo blanque azul Pero no va a venir? ¿Sabes qué técnico Quiere el fondo blanque azul Pero no va a venir Porque es caro? ¿Quién? Jense Bueno El fondo blanque azul Quiere a Jense Pero no Es muy caro Todos queremos Todos queremos A Mourinho Guardiola Sí, no, no, no Pero el fondo blanque azul Yo sé que quieren a Jense Pero es demasiado caro También estuvo Matosas Pero ya está casi descartado Yo tengo entendido Que el técnico Alianza Lima Está más cerca Por el otro lado Ya Leonel Álvarez Ah, ya, claro Ese nombre también También rondaba Bueno Mariana lo conoce Sí Mariana lo conoce Así que por ese lado Cuenta con su aval El tema sería Si está para manejar Este vestuario Incluso Leonel Álvarez Pero por eso ayer te decía Perdóname Fernandita Por eso ayer decía yo Que tan importante Es tener un nexo Entre el vestuario Y la dirigencia Como ha hecho Cristal con Lobatón La alianza debería Decirle a Jayo A Pepe Soto Ven, te necesito En este momento Jodido de crisis Hasta que pase El temporal Ya luego Sigue tu carrera Como técnico Pero necesito a alguien Entonces ayer Juan Luis Morales O tú me decías Rodrigo Yo Pero ahí está Leao Pero Leao Todavía sigue siendo Parte del vestuario Yo te digo De alguien Que haya sido Que haya tenido Logros con alianza Por eso me encantaría Digo Jayo No sé Pepe Soto Hasta que pase El temporal Nuevo técnico Profe Ellos son No sé Pero me dirán Pero ahí está Marulanda Marulanda es director deportivo Pero ahí está Gustavo Gustavo es gerente deportivo Necesitas un tipo Que estuvo en el vestuario Con jeans y zapatillas Ahí Dando O sea En un momento de crisis A mí me parece Yo he criticado mucho A los nuevos dueños de Cristal Los he criticado un montón Y los voy a seguir criticando Y hay mucha gente que cree Que yo soy hincha de otro equipo Y no de Cristal Yo soy hincha de Cristal Pero les digo una cosa muchachos Lo que ha hecho Rafa y su gente Llevar a Lobatón A tenerlo al medio Punto a favor Punto a favor Es que tienes que tener Alguien al medio Alguien al medio ahí Que es importantísimo Le estoy preguntando ahorita A un amigo íntimo de Borges Si tiene chacero De ser técnico aliás Ok A ver Tú tienes Borges Tienes Mario Salas Y Jorge Almirón Jorge Almirón Bueno vamos a esperar ¿No? Y el tema de De Londel Álvarez me hablaron Hace unos días Pero todavía no tengo noticias Y Daniel Amet ¿Va a dirigir al equipo o no? ¿Quién dirige mañana? Dirige Guillermo Salas Asistente Jaime Duarte Y Daniel Amet Ha viajado a Buenos Aires Como asesor digamos Va a estar en la banca No entiendo El viaje a Amet No Un poco raro Sí O sea no no Porque a ver Insiste todo el rato Cada vez que se le pregunta A un dirigente O alguna llegada de Alianza Se le pregunta sobre Daniel Amet Y dicen no Daniel Amet no va a dirigir A Alianza Porque Daniel Amet Tiene un cargo Específico Para el desarrollo De un proyecto del club Pero ¿Qué hace? ¿Qué hace en Argentina? ¿Qué hace en Argentina? Si Daniel Amet No pertenece al primer equipo Claro A no ser que haya viajado A hacer otra cosa No creo Y está aprovechando Que están viajando todos Y va con el plantel Pero no está trabajando el partido No lo sé Ahora me dicen que El ruso creo que va a ir Al entrenamiento en la tarde Pero para pagar la deuda Que tienen con el club No ojalá que sea así Si es así Bienvenido Me están contando Que está llevando el cheque Entonces se lo van a recibir Con brazos abiertos Bienvenido Sí Con pete de champán Para celebrar el título Y listo Pero aparte si va ruso Sería bueno ¿Quién lo va a recibir? No pero han ido los directivos ¿No? No pero ¿Quién? ¿El Che del Trump? ¿El Che del Trump? ¿Con quién se lleva? No, no, no No, no Creo que a todos Menos el Che del Trump A ver me cuentan Me cuentan que el once Si lo definen en la tarde Pero Ya no te apuesto Porque siempre me ganas Pero este Va con línea de cuatro Ya te he dejado misio Va con línea de cuatro Alianza va con línea de cuatro mañana ¿Va con línea de cuatro? Sí Yo Fuentes Yo creo que con Fuentes Yo creo que con Fuentes Por eso me genera expectativa Aquí voy Con un volante de ancla Con un volante de marca Que lamentablemente Creo que hoy Alianza no tiene O sea a ver ¿Cuántos partidos ¿Cuántos partidos de Alianza Este año Con Bayón en la cancha Lo hemos visto Como en el último gol Que narró Peredo Daniel A Bayón frente a Alianza En Matute Ninguno Ninguno Porque no tiene Un volante de marca Exacto Ni siquiera repetido Por eso A ver O sea Me hace la pregunta Me hace la pregunta ¿Con qué jugador acostado Para Bayón puede ser El mejor jugador? Con ninguno No vamos a ver A mejor Bayón este año Porque no tiene Alianza al costado Que le permite Explotar ¿El volante alto No puede ser Fuentes? No Porque también Limitas a mejor Fuentes Sí, pero a ver O juega Fuentes Es que estás limitando A uno O limitas a otro Porque los dos Están para más arriba Claro A ver Fuentes lo mejor que tiene Es que te va De una área a otra Te corre todas las áreas Y marca diferencia En las dos áreas Bayón Bayón es un volante mixto No es un volante Volante tapón Volante de marca Bayón te mira La cara de Arco Rival Claro A ver Bayón defiende Sí Se ubica bien los espacios Pero no es pues este Hayo No es Cartagena No es Es información de ahorita Información de ahorita Hay una lluvia torrencial En Buenos Aires En Buenos Aires Bravísimo Pero torrencial Ah, y esas lluvias Son hermosas Hermosas son estas lluvias Bueno, ojalá se pueda entrenar ¿No? Sí No, yo ojalá No, yo ojalá No, yo ojalá Por el partido binacional También hoy Pero con todo Y hoy ya juega Ahora Sí Juega, juega Juega Paro, te estoy pasando un número Allá juega En dos minutos Cuenta partido Ahora, 120 segundos Vas a llamar este número Para tener el contacto Con Buenos Aires Con Buenos Aires Y obviamente esto Con el jefe Llámoslo ahorita Llámoslo ahorita A ver, llámoslo ahorita Para hablar un poco De River binacional Ahora, ojo a Que si llega Salas a Alianza Su primer partido Sería frente a Cristal Claro, porque llega el lunes El domingo Ya juega Alianza Combinacional El domingo La primera práctica Y ese fin de semana Es Cristal Alianza En el Gallardo Parece que va a ser el partido Tres y media tarde Podría ser el Gallardo Sin embargo Si se pospone la eliminatoria Podría nuevamente Entrar en juego El estadio nacional Que es lo más probable Ajá Sí, porque el Boy Cristal Va al nacional, ¿no? El sábado por la noche El Boy Cristal va al sábado Y ahí ya supuestamente No sé si era el nacional Para la eliminatoria Te quería invitar a la casa A verlo Pero te vas a Miami Sí, me voy Discúlpame Escúchame Pero queda pendiente ¿Estás seguro Que vas a Piénsalo bien Estás a horas todavía No, sí Ya está ¿Estás seguro Que vas a tomar el avión? Sí Otra cosa Así que regreso Pero si ya lo lavamos Un rato, sí Pero qué carita Con que lo mira No, pero está bien Que se vaya de viaje ¿A esta chica le gustan Los Morales? No, no, no ¿Tienes alguna duda? No me sorprende ¿Te queda alguna duda? No me sorprende Te recuerdo Que soy Alan 10 Morales Por si acaso 1 y 56 1 y 56 El dato que tengo De Aldair Rodríguez A ver Se los cuento Ah, me dan más o menos Este 11 Que busca trabajar hoy día Alianza en la tarde A ver A ver Butrón en el arco Ya Salazar Rodríguez Quijada Rosel Rosel Bien Bien Es la que había hecho Mire Bien Ajá Ya A ver Bayón Fuentes Ya Aguiar Arrué Eso no la tenía Gómez Y Balboa Ya O sea 4, 2, 3, 1 Bueno, me gusta que Gómez Lo pongan para que piense más en atacar Eso sí me gusta A ver, entonces Podría ser el 11 que va a trabajar Salas en la tarde Eh, Butrón Salazar Rodríguez Quijada Rosel Bayón Fuentes en el medio Arrué por un lado Gómez por el otro Aguiar de media punta Serano Y Balboa de 9 Claro, o sea, a ver Si ahora es de un 4, 2, 3, 1 Arrué por la derecha Gómez por la izquierda Aguiar flotando Y ¿Y quién? Flotando Ahí está, sí Balboa Aguiar y Balboa Sí Está bien Me parece coherente el equipo Me parece coherente el equipo Me parece muy coherente Tal cual Esto A ver Son la buena de la tarde Consecuentes Estamos conectados ya Estamos en Buenos Aires Con nuestro colega Gran amigo Por supuesto Sebastián Cuadrelli Que sigue De manera personal Muy importante Para todos los medios Por los cuales trabaja también La actualidad De River Play El equipo que El pasado fin de semana Acaba de perder Justamente el título El campeonato de la Superliga Frente a Boca Juniors Y que el día de hoy Va a tener oportunidad De volver Eh A ver De arrancar Obviamente Su participación En Copa Libertadores de América Ya lo hizo Anteriormente Por supuesto Cayó Frente al cuadro De LDU Pero hoy va a tener La posibilidad De reivindicarse Ante su hinchada Ante su gente En el Monumental Enfrentándose Al campeón Del fútbol peruano Como es el caso De Binacional Seba ¿Cómo te va? Muy buenas tardes Y bienvenido a Capital Deporte Estamos junto a Alan Díez Estamos junto a tu gran amigo Rodrigo Morales También ¿Cómo te va? Buenas tardes ¿Cómo vas Sebas? ¿Cómo le va? Qué linda banda Un abrazo grande para todos ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola Un abrazo ¿Cómo estás? Aparte de mojado Todo tranquilo ¿Cómo estás? Aparte de mojado Sí, no Bajó una lluvia La verdad que no ha parado Desde ayer a la noche Hasta ahora Muy copiosa E intenta Sobre todo Así que Nada El partido por ahora No corre riesgo El jefe del Monumental Está aguantando bien Según recién hace un ratito Me avisaban Y bueno Obviamente que va a depender De lo que vean referido Y demás Pero por ahora No hay riesgo De que el partido No se juegue Ni nada A ver Pero 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 Sebas ¿Todavía le das Una chancecita Que el partido Pueda correr algún riesgo O no? Y la verdad Es que si sigue Lloviendo de esta manera De acá hasta las 7 de la tarde Porque pongámonos a pensar Que hace 12 horas Que está lloviendo De la misma manera Con la misma intensidad Por momentos Un poquito más Por momentos Un poquito menos Pero está lloviendo Continuamente Lo que me decían De River Es que ellos creen Que el campo Va a aguantar Sin problemas Pero que no pueden Confirmar Que el partido Corre el riesgo De suspenderse O se va a jugar Definitivamente Hasta que el árbitro No pise el campo De juego Y el mismo día El partido se juega Las intenciones Son que se jueguen Así que yo creo Que está todo dado Como para que se juegue ¿Quién es el árbitro Del partido? No lo tengo ahora En mente Lo tendría que buscar Lo tengo por acá En chat y Whatsapp Seguramente Y en la planilla Dale, dale No hay problema No hay problema No hay problema Ahora Este binacional Nos enteramos El día de ayer Que tuvo Algunos inconvenientes A su llegada A Buenos Aires Obviamente Por una mala logística Fueron a un hotel Al técnico No le gustó el hotel Tuvieron que cambiar No tenían donde entrenar ¿Tanto así fue esta situación Combinacional Sebastián? Sebas Antes que ingrese Sebastián El árbitro es Jesús Valenzuela Venezolano De Venezuela Correcto Perfecto Dale, dale Te escuchamos Sí, porque No sé cómo habrán Arreglado La logística Desde Perú Al llegar aquí Pero la verdad Es que ya la zona Que habían elegido No es una de las mejores Zonas de Buenos Aires Chacarita, ¿no? Claro Es una de las A ver, es un hotel Que está cerca De la estación De Chacarita No es fea Pero tampoco es linda Y por momentos De noche Puede haber algún tipo De peligro Y también Obviamente Que las comodidades Del hotel No eran las mejores Por eso el profe Decidió buscar Otra alternativa Yo creo que De manera correcta También Al tomar la decisión El error Obviamente Estuvo en lo previo En ir a ese hotel Y después También habían tenido Alguna complicación Para conseguir lugar Para entrenar Pero de manera gratis Han conseguido Ir a la Candela Que es uno de los Previos donde Entrenan las divisiones Interiores De Boca Juniors Ajá, correcto Sebas Dame un par de minutos Tenemos que hacer la pausa Comercial aquí en Capital Y volvemos contigo ¿Nos das un cachito más, porfa? Dale, acá estamos Acá estamos Ningún problema Listo Pausa negro Ya venimos, ya venimos Volvemos Volvemos dos de la tarde Con cinco minutos Estamos en comunicación Con Sebastián Coadrelli 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 tierras argentinas con menos a lo que va a ser el partido el día de mañana frente a Racing, adelante Fernanda. Sí Sebastián, te quería hacer una consulta, el día jueves Alianza Lima se va a enfrentar a Racing Club y tenía entendido que esta tarde iba a entrenar en el estadio de Boca Juniors, no sé si se podría, o sea, si podría haber un inconveniente justamente por este tema climático que estás comentando Generalmente en Argentina un beso grande, primero que todo generalmente en Argentina en los entrenamientos cuando están programados para para hacerse en campos y en terrenos de juego y jueves de esta manera, no se hacen se suspenden, pero obviamente que sí se hacen en un polideportivo o está la posibilidad también de hacerlo en algún gimnasio que ofrece el club así que la verdad es que si Alianza Lima iba a entrenar en el terreno de la bombonera, yo veo complicado que se pueda llegar a realizar, obviamente sin tener la confirmación de esto que estoy diciendo es solamente una deducción porque habitualmente eso aquí en la Argentina no se permite a partir de allí deberán usar otras comodidades que sí ofrece el club como para poder realizar el entrenamiento Gracias Muy bien, listo Sebas La última Viviendo allá, conociendo el día a día de tu ciudad de Argentina ¿Para la lluvia o vamos a tener fútbol hoy en la tarde con el o digamos a las 7 para ti, 5 para nosotros vamos a tener más lluvia todavía? Y aquí el pronóstico está hasta las 10 de la noche ahora Argentina con lluvia así que entiendo que probablemente esté lloviendo a la hora del partido Pero juegan allá Sí, sí, sí yo creo que igualmente esto a ver obviamente es una opinión pero entiendo que puede llegar a apobrecer más a Binacional porque River es un equipo que utiliza y se beneficia a través del campo de juego para desplegar el sistema táctico en su juego a través de la posesión y demás y es algo que puede equiparar fuerza el hecho de que quizás no corra tan bien la pelota pero bueno veremos si esto se termina dando y River y Binacional lo disfrutan un poco más al partido Muy bien Correcto Tengo una última Tengo una última, Sebas A ver Esto de la suspensión de todas las actividades deportivas que ha emitido el gobierno argentino cuéntanos un poquito los alcances y a qué afecta y a qué no teniendo en cuenta también el partido del día de mañana de Racing frente a Alianza Lima Bien Está bueno aclararlo porque hubo una confusión hubo una mala redacción de la galletilla de prensa que se envió desde el Ministerio de Deportes de Buenos Aires y lo que no se aclaró fue que lo que se suspendía eran las actividades amateur porque aquí se va a desarrollar por ejemplo el MotoGP hay un mundial de boxeo las chicas de Hamburg que tenían que viajar a España entonces todas estas actividades amateur que dependen directamente del Ministerio de Deportes de Argentina fueron suspendidas el resto como es el caso del fútbol por ejemplo todavía no porque el Ministerio de Deportes no tiene inferencias sobre la situación del fútbol argentino para hacerlo Ok Sebas entonces digamos que la primera fecha de la Copa Superliga Argentina que se juega el fin de semana es con gente y no te lo quiero asegurar Dani porque hoy por la tarde va a haber una reunión y mañana probablemente tome la denominación pero si se pudo decir que se va a jugar el primer partido y que el segundo probablemente no Fernanda me suma una información y me dice que la alianza Racing va con gente por ejemplo el partido de mañana en el estadio de Racing Radio Capital por la sanción muy bien listo Sebastián muchas gracias por atender nuestra llamada estamos atentos abrazo grande a disposición como siempre gracias a Sebastián Cuadrelli periodista argentino que está en Argentina está en Buenos Aires viviendo el día a día y viviendo además lo que va a ser el partido 5 y 15 de la tarde River Binacional y mañana 7 de la noche hablo horarios peruanos 7 de la noche alianza Racing Sebastián es el que más sabe de River el que más sabe de River muy bien queremos mandarle un abrazo a Liam y a Alia hijos de Manuel Heredia que están en sintonía del programa en Trujillo un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande para Liam para la familia Heredia para la familia Heredia muy bien hablando de Manucci me enteré en la mañana que Manucci está sin técnico se fue yo y van por a ver y van por se van a desmayar pero solamente pasa nuestro fútbol y van por Manucci va por a las 12 y 11 de la tarde te lo canto 3, 2, 1 van por Peirano de nuevo no te creo van por Peirano de nuevo van por Peirano de nuevo de nuevo ¿qué? y si no es Peirano ¿cuánto me vas a pagar? porque tú siempre ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! pero escúchame esto no es apuesta ¡arrugas! ¡no! ¡arrugas! ¡arrugas! un ratito un ratito Fernanda Guapaya le doblé la apuesta reviró reviró un ratito Fernanda Guapaya de las veces que me has ganado en apuestas ¿te las pagué todas o no? todas las veces te he ganado ¿y todas te las he? pagado muy bien este, nada más este, a ver entonces lo de Peirano se podría dar yo no estoy apostando que llegue a Peirano yo estoy dando una información ahora si quieres apostar apostemos ¿estamos o no? perfecto ya ya, yo digo que sí viene Peirano ¿tú qué dices? no, pero mejor apostamos con un partido no, no con la idea de un técnico ya, no, pero tú no, no, ahora no no vas a esconder la mano tiraste la piedra y escondes la mano no es que es así lo peor es que es que lo veo probable también que llegue Peirano ya, es probable que llegue Peirano pero así como es probable que llegue Peirano ¿qué otra cosa más puede pasar en Manucci con relación al director técnico? ¿tienes un nombre? o sea, si lo aclaraste al negro es porque tienes un nombre suéltalo no, ella quiere apostar para ganarme porque siente cuando pierdo cree que ella se me va me dice ya te fregué y ahí viene con una cara de pobreza no, te pago te pago tu apuesta ¿qué vamos a hacer? hay que pagar las apuestas ya, pero ¿tienes otro nombre? ¿ya pagas las apuestas por ahora o no has pagado tu apuesta? ya, vamos a hacer ya, vamos a hacer una apuesta bonita a ver, ya ¿cuántos puntos hacen los equipos peruanos en Argentina? ay, ay, ay Binacional y Alianza ¿cuántos puntos hacen los equipos peruanos en Argentina? ¿cuántos crees tú? ya vamos a apostar ¿plata o un almuerzo? tú y más tú, tú y hacen dos empate ¿los dos empate? sí caramba está bien, está bien hacen dos empata Binacional y empata Alianza Lima ya, yo digo que hace uno ya Binacional no, no sé yo digo que hace uno Alianza yo digo que hace uno Alianza yo he visto a Juan River es un monstruo River es un equipazo pero esto es fútbol pero esto es fútbol claro está muy difícil los dos sí, está muy difícil los dos muy difícil los dos ya, pero yo digo ¿tú qué dirías? cero cero yo chino, apóyame uno uno soy la más optimista ya, por eso te digo ya bueno, estás igual que ojalá me equivoque pero la verdad pero tú estás optimista igual que tu amigo Juanín Morales Juanín Morales también es optimista Pablo de Paja este no Pablo de Paja Juanín este entonces entonces vamos a vamos a vamos a terminar el tema si yo gano si yo gano almuerzo o o billete almuerzo almuerzo ya, un almuercito listo ¿dónde? acá en carbón y punto en carbón y punto un almuercito en carbón y punto ya lo dije ya bueno, es rico ya, ya ahí es rico ya, listo cerrado señorita ¿pero tienes un nombre para Manuche o no? no, no, no la verdad que no lo tengo no no muy bien esto de Manuche es increíble yo se los can la verdad que no entiendo yo se las canté en enero claro, tú siempre ¿no? tú siempre lo dices antes o no claro, no, no, no sí, claro tú siempre lo dices antes pero lo dije no, está bien no, no, está bien me sorprende ¿de dónde tanto? yo, yo, yo ¿de dónde tanto? yo lo dije, yo lo dije lo dije antes que todo tengo la primicia no, no es una primicia es una cuestión de percepción no es información yo ya sabía en noviembre que en mi anterior no se jugaba la Copa América tampoco se juega, ¿no? parece que sí parece que sí no se juega parece que sí no se juega la gente en las redes sociales de Fernanda Guapaya no, no, no te mandan saludos si quieres que tú seas recíproca en el saludo a ver a mí me han dicho dile a Alan que me manden un saludo ¿cómo se llama? Alex Guamán Alex Guamán y también un saludo para mi amigo Gato para mi amigo Gato el Gato ¿así le dice a Juan Luis? el Gato el Gato ¿así le dice a Juan Luis? no, no, no no, no, amigo a un amigo muy bien un saludo entonces para el Gato y para Alex Guamán pero ¿cómo te pone, no? Alex Guamán, ¿no? quiero que tú me los mandes pero por favor mándale tú saludos Alex Guamán saludos a Alex Guamán para la gente que estaba preguntando porque quiero mucho saludos para Alex Guamán es todo hola Melonita ¿cómo estás? hola 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 para nuestro amigo el Gato el Gato hola 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 hago con piruana hago más mosquitos hago más mosquitos hago más mosquitos hago más mosquitos hago con la vaca pero ¿por qué? pero ¿por qué? el Gato volador 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 escucha el Gato volador ahí viene la canción ahí viene vamos está horrible ¿qué está pasando? ¿qué haces? ¿qué haces Fer? muy bien ¿qué haces Fer si yo estoy bailando así en el tono en un tono y te saco a bailar después? te digo que me tengo que ir listo Fer ¿alguna otra novedad? por si acaso se juega esta fecha porque se estaba hablando por el tema del coronavirus que es bastante serio si se jugaba o no con público y la liga 1 y todo sí se va a jugar con público pero domingo a la 1 domingo a la 1 alianza lima contra binacional pero hablo de los partidos en general se va a tomar la medida de que todos los baños ojalá se cumpla tengan agua y jabón que de hecho debería ser básico pero que ahora sí va a haber supervisión sobre eso entonces no se juega ningún partido ¿y cómo van a ser? si en los vestuarios donde juega Carlos Enstein donde juega no hay agua ¿cómo va a haber? no hay partido en Carmel el partido en Stein no se juega no, ni siquiera ni siquiera insisten los sinodoros o sea ni siquiera insisten los a ver a vos me mueren otros cuatro que hemos ido varias veces a diferentes estadios del país ¿no? ¿recuerdan jabón? no no, nunca yo recuerdo una vez en el Monumental no, yo recuerdo Matute también jabón creo que en el Nacional de luego la remodelación pusieron no, está bien pero eso es otra cosa pero como gestión de club yo recuerdo una época en donde en el Monumental sí, había jabón rosado había jabón rosado y había papel higiénico pero no había agua no, sí había agua ahí se ve en la sí, yo recuerdo claramente en la gestión de Juan Carlos Ortecho sí entonces tienen que cancelar todos los partidos te veo un patín te veo chino en la gestión de Juan Carlos Ortecho pero hay que mencionarlo porque a ver pueden haber otros gerentes que se pueden adjudicar esas situaciones le mando un abrazo a mi padrino de parte de tu aijadito y recuerdo claramente que fue Monumental y después no recuerdo otro estadio más sí, yo recuerdo haber visto en el Monumental en Matute recuerdo también haber visto una vez en Matute el jabón ese que es como una espuma ajá ese blanco ajá los que hay aquí los que hay aquí este en el Gallardo más bien no he visto puertas de baño que más me preocupa ah sí eso no hay sí por favor pongan las puertas en los baños del Gallardo los voy a agradecer este el otro día fui al Gallardo y vi una persona sentada porque no importa para eso arreglen los baños en serio sí, sí arreglen los baños en el Gallardo pero siempre lo he dicho tú vas al teatro y cómo encuentras el baño del teatro tú pagas para ver un espectáculo el fútbol es un espectáculo entonces tienes que encontrar un buen baño limpio aseado además con jabón toalla papel toalla papel higiénico por favor es lo mínimo sabes qué me han dicho bueno se imagino que ustedes también se lo deben haber dicho cómo saber la calidad de un restaurante entra al baño sí cómo saber la calidad de un restaurante entra al baño y mira la calidad y mira cómo lo tienen cuidado no sé esto pero no puedes comparar a la gente que va al teatro con la gente que va al fútbol ¿por qué? todos son gente discriminadora todos son gente todos son gente no, pero ¿quiénes tienen más de educación? la cultura, la educación bueno pues pero lamentablemente pues tiene que haber todo en un estadio tiene que haber todo en un teatro tiene que haber todo en todos los lugares o sea, tú dices que la gente que va al teatro es más educada que la gente que va al fútbol mira los baños cómo se mantienen perdón la gente que va al estadio no es la que construye los baños pero son la gente que los utiliza no, los utiliza la cuestión es ¿tienen las condiciones esos baños? o sea, a ver te hablo en cuanto de infraestructura ¿tienen las condiciones los baños en los estadios? ¿tienen la misma infraestructura que los baños que están en los teatros? no, ¿no es cierto? son otro tipo de baños pero si yo pago por algo ¿me tienen que dar un buen servicio también? no, sí, seguro seguro pero en el estadio lamentablemente si fuera gratis no me quiero pero no solamente en el teatro no solamente en el fútbol en el teatro también tuve baños que no tienen manija porque se las llevaron en todos lados se ocurre papá anda es verdad eso así que no, no ahora, escúchame una cosa ustedes se acuerdan en Rusia tú ibas a un restaurante y lo mejor que tenías viene el baño oye, no los baños de los estadios eran hermosos escúchame el día que fui a Argentina al Perú a Argentina el 5 de octubre del 2017 se fue ese partido ¿no? sí, sí un poquito más y llamo a mi esposa y le digo me quedo a vivir en el baño de la bombonera a la tribuna que fuiste tú a la tribuna a la que fui yo mamita ya, ya a la tribuna que yo fui pero ahora otra cosa los baños en los restaurantes de Rusia eran lo mejor eran lo mejor lujo así eran de oro un poco más eran de oro exacto no eran ni siquiera baños presentables eran baños de lujo los baños de mi casa así, en serio te digo una cosa hermosos no, mis baños son anís no puede haber mi vieja me enseñaba chibolito mi vieja me enseñaba chiquito el baño es el espejo de la casa de todos lados tal cual tú vas a una casa y entras al baño y dices ah, esta jato es limpia entras a un baño y encuentras una uy, estos se voltean estos son dueños de la marca Suzuki cerrado claro olvídate algo más Fernandita Fernandita me gusta porque cada vez que la invitamos le digo a Fernanda yo la digo a la una Fer, una y media para hablar de alianza ya, pero a las 45 me voy ahora se lo tome me escribe acá y me dice Alan, me puedo quedar hasta las 12 y media me aburren abajo no, no se entretiene aquí acá la paramos bien comentamos acá preguntas acá dibates claro acá preguntas conversas con argentinos y acá le enseño a la gente Alan, dime pero no solo acá Alan Alan hasta las 3 me aburro con el techo no, no, no negro no te has percatado no, no te lo he dicho no, no, no escuchaste lo he dicho no, no, no le dije acá también conversas con argentinos conversas con argentinos por la llamada con Sebastián y dicen no solo acá no solo acá agárrate Juan Luis es que Juan Luis es un, de verdad es un enano mental o Juan Luis tiene doble nacionalidad no, Juan Luis no, Juan Luis en la Champions en la Champions Juan Luis ahorita Juan Luis ahorita está viendo un partido de la liga peruana de los ochentas ¿qué está haciendo Juan Luis Morales en este momento? ¿cómo no? muy bien queda, queda para la presentación de Juan Luis con la sepática es extracto sí, es extracto por favor muy bien Fer algo más entonces la alianza binacional con gente con gente pero sí una recomendación porque justo en la mañana estábamos hablando con un médico infectólogo el Minza y justamente de los espectáculos deportivos y es que la gente yo sé que en el estadio te tocas abrazas por el gol y todo eso pero siempre lavándose las manos cuidado con las barandas y también habló de no o sea si vas a toser y todo eso o vas a gritar siempre tapándote sobre todo ahora ¿no? en un estadio va a haber un montón de gente cualquier lugar cualquier lugar donde haya con una conglomeración de gente tal cual y en general lo que comentábamos lo que comentábamos antes viendo entre comillas el lado positivo de todo esto hay que aprender realmente cómo es la higiene personal del día a día porque esto de toser contra el antebrazo es básico es básico es lo que se tiene que hacer el día a día tal cual y lavarte las manos cada media hora cada 20 minutos a cada rato lávate las manos sí si puedes tener si llegas a tener un alcohol en gel mejor por uno si no puedes apenas tengas la opción no sé entras a un restaurante guías a tu casa guías a la casa de alguien lo que puedes lo primero vas al baño te das las manos al toque si no puedes con jabón con detergente con lo que haya de alguna manera trata de lavarte las manos siempre eso cuidando la salud así que les tendría novedades ya mañana acerca del equipo parece estoy dando una una noticia extraoficial así como se ha hablado tanto del tema de si se suspendió si se suspendió o no el tema de las eliminatorias que corrió el rumor ayer y que sigue por ahora ese tema también parece que no viene viene parece que no hay fecha el fin de semana del campeonato local uy para te acabas de enterar parece que no hay fecha el fin de semana parece que no hay fecha a mi todavía no me ha llegado para mi sería lo más sensato pare ojo no es ya noticia último minuto no hay fe no parece que no hay fútbol el fin de semana parece están hablando se está hablando parece que no hay parece que no ah si si mira puede ser por qué a ver que información tienes tú por un comunicado del ministerio de salud que en el punto 11 dice evitar reuniones que concentren elevado número de personas eso podría o podría haber fecha sin gente estadio digamos estadio sin público no pero negro pero a ver esto esto es algo muy importante no solamente hay que velar por la gente que va al espectáculo hay que velar por los protagonistas del espectáculo ¿me entiendes? y los protagonistas del espectáculo son los futbolistas y los futbolistas tienen contacto tienen roce corporal con otros futbolistas ¿ok? escúchame Alianza Laú Cristal Boys etcétera tienen médicos tienen esto vestuarios en buenas condiciones para entrenar para asearse para todo Carlos Stein tiene y Acuabamba Carlos Stein tiene condiciones esto de salubridad para que sus jugadores puedan tener contacto con otros jugadores contacto corporal con otros jugadores desconozco la verdad desconozco yo te digo no dudo pero desconozco me inclino más hacia el no o en donde o en donde tuvieron que hacer su necesidad de los jugadores de la U cuando fueron a jugar contra Carlos Stein de acuerdo uno por uno ¿me entiendes? sí claro entonces o sea lo más importante es la salud de todos y cuando hablo de todos digo futbolistas entrenadores árbitros periodistas espectadores topos a ver hay un comunicado del Ministerio de Salud que dice acciones es muy crudo no está bien pero es tu posición el Ministerio de Salud dice acciones de las direcciones generales regionales de salud y gobiernos locales y ellos digamos las acciones legales las acciones de la dirección perdón la acción número 11 es evitar reuniones que concentren elevado número de personas ¿qué quiere decir eso? listo fútbol fútbol también está dentro de esto pero o sea y los futbolistas ¿qué son? títeres o sea la piel de los futbolistas el sistema el sistema corporal inmunológico de los futbolistas ¿qué? ¿de plástico? ¿es artificial o qué? claro la misma razón por la que si bien se se deregó que era a puerta cerrada la Serie A y también la Liga española los mismos jugadores pidieron y se suspendió en el caso de la Serie A y ahora parece que se va a suspender la Liga por eso yo les digo mira voy a ser crudo pero Carlos Stein tiene condiciones no tiene como para que tranquilamente esos jugadores puedan no no tiene no tiene no tiene muy bien vamos a Fernandito muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy quiero agradecer de verdad cuando uno está en un chat de amigos profesionales cuando uno está en un chat de amigos profesionales que están de la mano con la información a mí me encanta estar ahí me han querido sacar y yo me he negado quiero mandarle un abrazo me he negado porque me he vuelto a entrar y le mando un abrazo a los chats ¿cómo se llama el chat que tenemos de mis amigos periodistas? me encanta el nombre somos Yacuabamba le mando un beso a todos ellos de verdad porque gracias a ellos estoy acá con la información a la mano gracias a todos de verdad nos vamos a la pausa 2 con 29 regresamos con mucho más somos Capital aquí estamos hasta las 3 de la tarde que viene Mónica Cabrejos pausa regresamos a ver este continuamos en el programa esta información atención parte de lo que tenemos que contarles antes de la pausa le adelantamos es probable que no haya fecha del fútbol profesional el fin de semana que se suspenda el campeonato peruano por el tema del coronavirus así que es una información extraoficial seguramente en el pasar de los días de las horas se va a poder ya oficializar que se tiene que dar que se tiene que dar vamos a esperar vamos a esperar esa es la información que tenemos mira acá y lo recordamos claramente año 2017 hubo el terrible o sea sufrimos las terribles consecuencias de lo que fue el fenómeno del niño costero y acá a Lauricio lo hicieron jugar de local en Matute lo hicieron jugar si o sea donde quedó la sensibilidad la solidaridad donde quedó la solidaridad o sea acá el negocio ante todo no no es así no es así no es así ahora si postergas una fecha o postergas dos o tres vas a tener que utilizar tres miércoles utiliza los no 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 te digo porque una de las cosas que la liga uno dijo al inicio fue olvídense de los miércoles no hay miércoles esto ya es un tema por fuerza mayor será pero dijeron no hay miércoles acuérdense que no había miércoles que era una de las cosas que decía la liga uno no 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 si te digo te digo Daniel y lo hemos dicho en la mañana con Fiorella lo más importante es la salud sin salud no haces nada exacto bueno a ver algo de información de esperanza del extranjero ya te doy lo de Aldair Rodríguez algo de información de esperanza del extranjero el EMEN el club de Araujo y Peña acaba de anunciar un año más de contrato para el peruano Miguel Araujo muy bueno muy bueno ahora el contrato que termina en el 2021 va a terminar en el 2022 un año más de contrato para Miguel Araujo no son ciegos lo han renovado porque lo han visto que se ha comprado rápido que se ha ambientado rápido así que nada esa es una buena noticia esa es una buena noticia deben estar felices los dueños de Cristal porque creo que los dueños de Cristal son los que manejan a Gref a Gref ¿no? a Gref es bueno están contentos en Gref claro dicen que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa sí porque ya no hablan de eso ya ¿qué hay Aldair, negro? no me gusta no me gusta hablar no te gusta hablar ¿qué hay, negro? ¿tiene ofertas tapia? no, no yo no soy empresario al final ah, tengo una ofertita para Oreja Flores a ver Aldair Rodríguez me van a decir es mentira que paga 105 si hace un hat-trick hoy día ya 105 paga un hat-trick a Aldair Rodríguez lo llamaron a un comando técnico de Binacional desde la Videna no a preguntarle a preguntarle cosas de Aldair Rodríguez ojo llamó llamaron a comando técnico de Mosquera hablaron con el profesor Salvatore cuando Mosquera estaba en Binacional y preguntaron por Aldair Rodríguez ¿ok? ok listo si va a ser convocado o no no sé ahora pero esto suele pasar lo que hay un tema de seguimiento si, si, si que hay seguimiento es bueno porque la verdad que el nivel de Aldair es alto es bueno el nivel de Aldair y lo que hay que saber ahora o averiguar es si es que Aldair ha ido a la Videna en algún momento porque hay muchos jugadores que van a la Videna nosotros no nos enteramos hacen medición hacen pruebas Gareca no llama a un jugador hasta que no le haya tenido su prueba primero tiene que haber pasado por Videna ajá si no ha pasado en estos meses Aldair por Videna no creo que lo llamen ahora para la fecha doble pero primero primero que es primero es el seguimiento y la llamada del comando técnico de la selección al comando técnico del equipo y te dice oye como está trabajando tal 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 está bien claro tiene buenos números cuando trabaja que venga la Videna ese es el segundo paso ok pero si no ha venido aún no lo van a llamar todavía ok todavía pero que se interese pero que se interese ya es un avance ya es bueno ok ya es bueno ya es bueno y lo otro es que Aldair Rodríguez es muy probable que este sea su penúltimo mes combinacional penúltimo mes si que en mayo o sea donde se va en mayo a México no que no se vaya está casi cerrado no tengo el equipo te lo puedo dar mañana o el viernes económicamente perfecto pero está casi cerrado México futbolísticamente no ¿por qué futbolísticamente no chino? ¿a dónde crees que se vaya al Barcelona? ¿a lo de Griezmann? ¿no? ah ya oye tío económicamente perfecto ¿qué tiene este? pero ¿quién soporta? ¿qué mal me pone? ¿qué mal humor me pones? ¿pero por qué? ¿por qué México no? ¿por qué México no? tú también me te goles por la educación y toda esa onda ¿pero por qué México no? ¿por qué México no? ¿qué no te gusta México? porque me parece que el Dair Rodríguez está para poder dar un salto importante a otras cosas ya que se dice México más importantes en México así nada más no sales pues no eso es Estados Unidos no 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 México sí salen que vayas a Europa complicado sí salen complicado no es que el nivel el nivel económico el nivel del fútbol mexicano el nivel del fútbol mexicano es alto el nivel del fútbol mexicano es alto el nivel del fútbol fútbol mexicano y económicamente pero te hablo fundamentalmente económicamente o sea México no tiene nada que envidiarle a un fútbol de segundo piso paso a paso porque a ver este ¿dónde tú crees que podría ir Aldair Rodríguez? yo creo que Aldair Rodríguez más que México ¿no? debería dar un salto primero a un club del extranjero de este lado del mundo de este continente o sea Argentina Argentina una cosa así Chile ¿y por qué no México? porque de México ya no sales ¿por qué? porque es muy difícil que los mercados de Europa vean el fútbol mexicano porque no hay mayores diferencias económicas fundamentalmente económicas pero si el jugador destaca se le va a ver no, está bien el jugador destaca se le ve depende de él perfecto pero por eso te digo en Europa ven o sea que de México salte en Europa se da se puede dar pero es poco a ver si está nivelado por supuesto que está nivelado a ver si hay algún lugar algún país del continente que pueda acercarse a lo que ofrece económicamente Europa es México es México a eso sí y por ahí Brasil a ver en algunos casos ¿no? Pablo por ejemplo pero por ejemplo de Brasil salen más rebotan más para Europa buscar un mercado como Argentina buscar un mercado como Argentina escucha está que hay que ver en Brasil o sea ¿por qué no podría estar al Day Rodríguez? o el chico Lecaros o el chico Lecaro pero México a mí me parece México un mercado espectacular a mí también y mira y si se va a un equipo para ir a asegurar tu vida perfecto no, no, no pero por condiciones de juego ¿cuántos años tiene el Day Rodríguez también? él creo que es 91 tiene 24 26, 27 26, 27 debe tener sí porque él no estaba en esa categoría también con Carrillo a ver yo te digo una cosa yo te digo una cosa yo te digo una cosa si me lleva voy a terminar a google si tiene si tiene más de 26 perfecto claro claro si tiene más de 26 se le está acabando la mechita del cuentecillo se le está acabando la mechita del cuentecillo tiene que asegurar sí, tal cual tiene que asegurar no, no dije nada no, es del 94 el cumple 26 este año 26 está ahí en el límite está ahí en el límite pero ya bueno listo, ya está bien no hay problema cumple 26 claro, México o sea, por ejemplo les digo una cosa a mí no me gustó yo sé que priorizan otras cosas pero a mí no me ha gustado no me ha cuajado la idea de verlo de Edinson Flores en la MLS a mí no me cuaja no me cuaja que podría volver a Europa sí, pero eso de México Estados Unidos no me ha cuajado a mí me hubiera gustado a mí me hubiera gustado México México y el Benfica por ejemplo no Portugal o sea es difícil pues de México es difícil pasar a Europa es difícil a mí lo que me habría gustado Orejas es México y luego México también pero más arriba porque claro América una cosa así claro claro ojalá les vaya muy bien en Estados Unidos y que sea y que sea feliz y que sea una figura es más han abierto unas votaciones para que sea portada del juego del FIFA Edinson Flores eso te habla que es un jugador un jugador que ha venido con un cartel grande a la MLS pero lo de Aldair Rodríguez yo creo que además por las condiciones en las que él mejor se maneja que es en la altura es donde ha sabido explotar mejor su juego ir a México le vendría bien también que se juega básicamente en altura hay muchos partidos en altura entonces para seguir manteniendo esa línea a mí me comentan aquí me dicen en la selección tienen una lista de los jugadores que Gareca lo viene siguiendo una cosa es seguir y otra cosa es convocar otra cosa es seguir y otra cosa es convocar eso está claro ¿no? ah no claro no 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 Gareca sigue a montón de jugadores un día Gareca me dijo yo convoco 50 yo hago una lista de 50 jugadores y al final tengo que convocar 23 o 26 ¿no? y a los que sigue son pásanos 100 sí claro me dicen que Gareca viene siguiendo a Joel Sánchez de Melgar la actualidad de Joel Sánchez es buena sí bueno ya lo tuvo viene siguiendo a Alexis Arias ya lo tuvo a Aldair Rodríguez y a uno bueno pero Alexis Arias cuenta como seguirlo no sé porque está dentro porque si está en su claro está en el radar claro si lo convocan y el otro que está siguiendo Ricardo Gareca a mí me gusta cuando juega es un jugador que ha madurado bastante está siguiendo a Claudio Torrejón de Bois sí está bien ha levantado hasta de su juego pasó por Armenia pasó por ahora debe estar molesto Gareca con Solano ¿no? porque dice que también al que está siguiendo es a Vilca y lo hubiese siguió más de cerca si yo lo hubiera llevado a Vilca ¿no? no pero Vilca a ver cuando a ver a ver a ver a ver a ver Vilca vino jugando el año pasado si no frenemos un poquito Vilca no viene jugando hace dos fechas está bien está bien no quedes mal con los oyentes tú ves fútbol peruano está bien Vilca viene jugando el año pasado hermano ya sé es más o sea ya 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 no 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 ¿qué? no 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 es más el año pasado y no me venga con tu No sé qué Estás comiendo maní No te coga Porque el año pasado ¿Cuánto fue que hice el partido? Muni U En el Estadio Nacional Sí, acá Y le dijimos Partidazo de Vilca El año pasado Partidazo de Vilca Sí, pero ahí es cuando recién dijimos Oye, qué bueno es este Vilca, ¿no? Ajá Pero Pero ya había pasado, por ejemplo El Preolímpico El Preolímpico, ¿no? No El Preolímpico el día pasado No, ese es en noviembre Preolímpico Eh, Preolímpico Panamericanos, perdón Ah, Panamericanos, sí Sí ¿Me entiendes? Pero Panamericanos no estaban Inmediatamente Y no le puedes achacar a Solano O sea, porque Solano Su base fueron los de los Panamericanos Pero en enero No hablábamos de Vilca No hablábamos de Vilca No hablábamos de Vilca como estaba hablando Hablamos un par de partidos Por eso Y por un par de partidos No íbamos a decir Oye, llamemos a Vilca, ¿no? Obvio La verdad que no Por ese lado, no Porque lo de Vilca Está bien Nos llamó la atención Al final del año pasado Nos llamó la atención Pero nada más Claro, pero tú no convocas a un jugador Porque te llama la atención Claro Tú no convocas porque ya Son varios partidos Es una consecuencia Lo que estás viendo Son varios partidos Varios partidos seguidos Que estás jugando bien Y Y por ahí Y eso recién está pasando ahora Con Vilca Exacto En estas que ya van ¿Qué? Seis fechas, ¿no? Seis fechas del torneo Estamos viendo un buen Un buen desempeño de Vilca Un buen desempeño de Vilca Con por lo menos Cuatro apariciones importantes Un buen desempeño de Vilca De seis, cuatro importantes Muy bien Vamos a esperar Vamos a esperar Primero que no se suspendan Las eliminatorias Para ver a los jugadores Y si se suspende Bueno Como siempre lo decimos aquí Al menos nosotros Primero la salud Sí, por supuesto La salud Por supuesto Muy bien Entonces Lo de Aldadir Rodríguez A México Casi, casi cerrado Y lo de La posibilidad Lo que hemos dicho Lo de Yandesa hoy día Que su entorno Se ha acercado al club Alianza Lima Para ver la posibilidad De no cobrar hasta diciembre Yandesa Pero que tenga Que empiece de cero Con el nuevo técnico De Alianza Lima Bah Es un fin Bah 2, 12, 5, 3, 5, 3 2, 12, 5, 3, 5, 3 La preguntita a los oyentes Perdóname La preguntita a los oyentes ¿Cuántos puntos hacemos en Argentina? Binacional y Alianza De los seis que jugamos Entré hoy y mañana Entré hoy y mañana ¿Qué ibas a decir? No, no, ojo Ojo con la lluvia en Buenos Aires Ojo con la lluvia en Buenos Aires Ya trabaja en el Instituto Geofísico de Argentina Y ya Geográfico Geográfico Ya trabajas en el Instituto Geográfico Geofísico No, no, geográfico Geográfico Sí, no, geográfico Ya trabajas en el En el Chenami Che Mejor, mejor En el Chenami Che trabajas El Chenami En el Chenami Juan Luis Ya no vengas A ver A ver, tenemos Tenemos a un argentino Pero un argentino que vive con fósito Ahí, argentina con fósito De tal licor A ver Muchachos, buenas tardes Buenas tardes por el público Para recordar la fecha De la Champions League De hoy día Además de eso También la fecha de la Copa del Libertador Es fecha 2 A ver Pero primero vamos Por orden La fecha de la Champions League Ok, antes de que me den la fecha de la Champions Repito la pregunta A los oyentes de Capital A las 2 con 46 De los 6 puntos que jugamos Entre hoy y mañana Sumamos 6 puntos Hoy juega Binacional Mañana de Alianza ¿Cuántos hacemos? 2, 12, 5, 3, 5, 3 Fecha de Champions Con Pablo Flores Así es PSG va por la hazaña Va a jugar local en París Sin público Ante el Borussia Dortmund Recordar que en su partido No juega en Mbappé ¿No? No, no juega en Mbappé ¿Hazaña? Sí, porque Partido 2-1 ¿Hazaña? ¿Cómo se te digo? ¿Hazaña? Pero con Haaland endiablado ¿Hazaña? Sí, yo creo que sí Sí ¿Volgar un 2-1 como local? ¿Qué pasa? No, pero ¿qué pasa si Haaland parando? ¿Qué pasa si Haaland metió? Ganas 1-0 local Y clavificas No, pero ¿qué pasa si Dortmund mete un gol? No, está bien Pero digo ¿Es hazaña? No es hazaña Hazaña sería al revés Tengo que ir a ganarlo de visita Tengo que hacerle 2-3 goles Pero, bueno ¿Qué pasa? Por eso digo Si Buruiza Dortmund mete un gol No, está bien Ahí tienen que hacer 2 No, claro ¿Hazaña? Ni siquiera eso ¿Cómo se llamaba el jugador de Unión Comercio Que subía de peso? Mayora No, Mayora ¿Qué ibas a decir? Yo empecé que iba a poner un apodo Ya, bueno Vamos con el siguiente partido Liverpool vs. el Atlético de Madrid Recordá que el Atlético ganó 1-0 local en España Ajá Y ahora va a jugar Liverpool ¿Y el Liverpool va por la hazaña? No, no va por la hazaña ¿Por qué? Porque es un equipo que ya ha demostrado ¿Y si mete gol en el Atlético de Madrid? Ya, pues Pero es un equipo que ha demostrado jerarquía Para poder voltear partidos en solamente 5 minutos Ya me dio hambre la hazaña No, pero No pasaron ni 30 segundos Y te invierto la figura ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, Chino? Es que una cosa Es diferente Liverpool del PSG Porque PSG Hay partidos en los que ha jugado con equipos chicos Que en los cuales Ha perdido Y no ha demostrado esa jerarquía Para poder voltear partidos Cosa que no ha pasado con Liverpool A eso me refiero Muy bien Listo ¿Qué otros partidos hay? Bueno, esos son dos únicos partidos Que van a jugar de la Champions League Repídelos PSG vs. Dortmund Y Liverpool vs. el Atlético de Madrid Muy bien Esos son dos partidos Me voy a ir a ver los partidos con Alberto En golea ¿Así? Sí, terminando me voy a ver los partidos con Alberto A ver Ya, y en la Copa de Libertadores Ajá Tres partidos se juegan Cinco y quince de la tarde Hermoso A ver Sabemos uno Vinacional River Así es Con el siguiente Peñarol vs. Wilstermann ¿Peñarol vs. Wilstermann? Ayer vi Ayer vi el partido de Bolívar-Tigre Estaba ¿Te iba a la Bolívar o no? Sí ¿Ah? Bien este Vivas, ¿ah? Y después vi Guaraní-Palmeiras En simultáneo Boca-Din Qué bien jugó Boca Es otro equipo Pero sigue eliminado Ya está eliminado Boca Para el Chino-Manchilo Ah, buena, sí Ya está fuera Boca Increíble No está fuera No, Chino, estoy de verdad Veo el partido No lees lo que te pongo Sí, si lees Si estoy al aire No te puedo recontar Ponte chompa Si estás al aire Bien, seguimos Colo-Colo vs. Atlético de Paranaense Ese está bueno ¿Quién? Colo-Colo vs. Atlético de Paranaense No, Atlético de Paranaense ¿Qué tiene de bueno? Atlético de Paranaense De Paranaense Ah Exacto Hablando de Paranaense Un abrazo para Juan Luis Este Pero, este ¿Qué es porque? ¿No se ve con Paranaense? A ver, vamos a recorrer Mi amor, Manuela Tal vez Tal vez es hincha De Atlético de Paranaense Por eso digo Oye, escúchame Eh ¿Cómo que aquí tiene De bueno el partido Colo-Colo Con Paranaense? Un partidazo ¿Por qué? Un motivo Un argumento Para que sea un partidazo Porque Colo-Colo Es uno de los primeros equipos en Chile Está jodido Como era Gaby Costa Está jodido Colo-Colo ¿Quién era Gaby Costa? Ya No vean el partido Ah, es malísimo Va a ser pésimo ese partido Si queda más Si tiene más de tres goles Con llegada del arco Te lo juro que mañana vengo Y a la 1 y 10 Te lo refrio en la cara Y me largo del programa Eh Siguiente Los partidos de la City Media Flamengo vs. Barcelona y Guayaquil Horrible ese partido No vean Horrible Terrible Ojo, último campeón de la Copa de Libertadores No, no, no Es una chiste Es una porquería ¿Qué más? Luego Olimpia vs. Defensa y Justicia ¡Ay, peor! Partido que te gusta a ti, Alan Defensa y Justicia Argentina La guerra del Chaco La guerra del Chaco La guerra del Chaco Horrible Ese partido no va a haber Defensa y Justicia Olimpia vs. Defensa y Justicia Está bueno En verdad está lindo Buen equipo No, pero el Flamengo-Barcelona Flamengo-Barcelona También No, pero en Defensa y Justicia Vean un jugador que me encanta Lucero Qué bien juega En Defensa y Justicia Sí, en serio Pero no, no sé Yo me apunto a ese Flamengo-Barcelona Sí, está bueno Flamengo-Barcelona El otro es Olimpia Con Defensa y Justicia Y el último Y el último Bueno, los dos últimos son Independiente del Valle vs. Junior Barranquilla Independiente del Valle Junior Uy, bueno también Sí, está bueno Y el otro partido también Último Es también interesante En Sao Paulo vs. El Edu de Quito Que son rivales del grupo De River y Bien Nacional Sí, sí Sao Paulo como local, ¿no? Así es, Sao Paulo como local Muy bien 2,51 ¿Cuántos puntos hacemos? Ya viene Mónica Cabrejos en Capital 2,51 Aquí en Capital El jueves tenemos el partido de Alianza Aquí en Capital Racing Alianza Lo tenemos aquí en Capital Si es que se juega, ¿no, Chino? Por la lluvia No, lo que yo digo es Si es que se juega ese partido de hoy Para mañana Ojalá que mejoren las condiciones Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Hola, mi hermano ¿Tu nombre? Buenas tardes, ya está Hola, hola ¿Cómo vas? ¿Cómo? Alexander Alexander, a ver Alexander ¿Cuántos puntos hacemos? Yo creo, estoy conscientemente Un puntito nomás, negro Un punto ¿Cuál? Binacional le puede sacar un empate Binacional le puede sacar un empate a River Sí, viene River, viene golpeado Buscamos alguna sin razón Está bien, está bien Pero buen argumento Está bien Buen argumento Buen argumento, sí Me grito una cosita más Dime Mira, hace media hora Hubo una fuga de gas En un grifo acá en las tiendas Con la avenida Aramburú Sí Estaba llamando para poder Escúchame una cosa Alexander, Alexander, Alexander Consejo para ti Consejo para toda la población en general Cuando haya Y es serio lo que les voy a decir Cuando haya algún problema De fuga de gas Por favor Eviten usar los celulares Es lo peor que pueden hacer No, cerraron la calle en la cuadra Antes, apenas hubo la fuga Justo estaban pasando un motorizado Del Filet San Isidro Y cerró Todos nos abrieron Por la calle de las aviones No, no, no Está bien Pero escúchame una cosa Por más que hayan cerrado una cuadra Acuérdate lo que pasó en Vía El Salvador Se perjudicó mucha gente Que encendió un auto Estando a cuadras Del epicentro del peligro O sea, siempre hay que ser responsables Siempre hay que tener mucho cuidado Porque yo sé O sea, la modernidad Lo primero Uy, voy a reportar Uy, voy a pasar la voz Uy, voy a esto Y estamos expuestos a una explosión ¿No? Sí, yo estaba llamando a la radio Para poder al menos Para poner sobreviso Claro, no, está bien O sea, vale la intención Pero les digo O sea, siempre con precaución Aléjense lo más posible Si son 5, 6 cuadras, 7 cuadras Perfecto Y a partir de ahí Hacen el reporte O pasan la voz Pero muy cerca de ahí Porque ya nos ha pasado Nos ha pasado hace poco Con lo de Vía El Salvador Dos, tres, cuatro cuadras Igualito Igualito Terminó gente perjudicada Listo, chinito Cuando regresa tu secuencia Los últimos 15 Contra el cochilo Uy Verá, lo vamos a implementar otra vez Qué lindo sería para irnos antes también Que se pelee este nomás Claro Ya regresa Muy bien, gracias Un beso Chao, chao Un punto dice Alexander 2 con 54 Hola, buenas tardes Hola, negrito ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, mi hermano ¿Tu nombre? Omar De Charría Dale, Omar ¿Cuántos puntos hacemos? Cero ¿Cero? Sí, pero El chino dice Que el binacional Tiene que salir A proponer En Argentina Sí Pero antes de los 10 minutos Si se come un gol Se le viene la noche Sí, puede ser Puede ser Pero Yo prefiero Mira Todo el mundo sabe Que River es Contra gran Arche super extra Favorito Frente al binacional ¿Ok? Yo prefiero salir A correr mi riesgo De comerme Goles Pero intentando hacer uno Por lo menos Antes que Comerme goles O sea, sin salir de mi arco ¿Pero por qué tienes que comerte goles? No, no, no Pero es que Hay periodistas Que critican Que hacemos papelones Hace un par Años Sí, pero perder No es un papelón Pero caer goleado No, pero caer goleado 8-0 es otra cosa Pues hermano O sea Yo te estoy hablando De El partido va a empezar 0-0 Y mientras el partido Está 0-0 Yo digo Binacional no pierde nada Saliendo a intentar A proponerlo Después Si te claves Primero Creo que El riesgo El riesgo De que te comas más goles Es si es que Tratas de Proponer ofensivamente Y terminas dejando Espacios atrás El riesgo de comerte más goles Es mayor Y si te terminas Comiendo más goles Puedes terminar Perdiendo la clasificación Por una diferencia de goles También puede ser Sí Muy bien Muchas gracias Un abrazo Muy bien 2.56 Hola Buenas tardes Bienvenido a Capital Aló Sí, buenas tardes ¿Tu nombre? Del cercado de Lima Sí, tu nombre Jesús Del cercado de Lima Jesús ¿Cuántos puntos hacemos? Ojalá que Es difícil Yo Siendo realista Cero Cero A ver Jesús No se te está escuchando bien Parece que tu móvil No está bien colocado Tu celular A ver Ahora sí me escucho Sí, ahora sí A ver, a ver ¿Qué me ibas a decir? No, que o sea Yo le tiro un cachito A mi nacional Que ojalá Logre un punto Pero está bien difícil Y yo creo que va a ser Cero puntos Ah, ok Lo de Alianza Sí, no lo No lo ves con posibilidades Alianza ha recontratado Unido Ya no No hay Es una reestructuración Que tiene que hacer Alianza Lima En un camino un poco largo Para que haga algo Pues, ¿no? Muy bien Y lo de Binacional Sí tiene que ir Como dice el chino, ¿no? Ahí sí De la poco que le doy La derecha al chino Porque o sea Tiene que ir a A cómo se llama A contraatacar Porque nada pierde Si logra un empate Bacán Y si no Si pierde 3-1 4-1 Pero con un gol Al menos Porque también Hay diferencia Porque goles de diferencia Al final van a contar también Muy bien Trate de meter un gol Al menos Muy bien Muchas gracias amigo mío Gracias Jesús Vamos con la última Ya son las 2.57 Ya viene Mónica Cabrejo Aquí en Capital Ya llegó Ya Urbano No es operador Sabes, ¿no? No, ¿qué cosa es el gordo? Ahora es productor Conductor Ah, no joder El tipo ya me saluda Ah, yo pensé que Porque la verdad Que hace tiempo Que no lo veía Yo pensé que con ese polo Era superperón Superperón Superpera Mira Tengo una última Tengo una última Tengo una última Hola, buenas tardes Aló Sí, tu nombre amigo Giovanni ¿Cuántos puntos hacemos? Giovanni, Giovanni Giovanni, Giovanni ¿Cuántos? En realidad Cero 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 Listo Giovanni Abrazo ¿Quieres decir por qué? Te escuchamos Sí, porque Adialce está Bueno No tiene nada De estilo de juego O sea Y aparte Como jugaron en el clásico Sin ganas Ya pues Así no van a ayudar nada Muy bien Y un saludito Para mi hermano Que le gané el clásico Un abrazo Para tu hermano Disfruten Chao, chao Gracias, gracias Chao, hermano Urbano 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 Ya no es operador Ajá El tipo Porque la verdad Que ya hace tiempo Que no lo veía Ya, ahora es Es post-productor Post-productor Ve todo el tema O sea Para detrás del productor O sea, está arriba No Ya está en los pisos arriba Para detrás del productor No, 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 no Mira El trabajo urbano Es esto 3, 2, 1 Escuchen esto Este es el trabajo urbano ahora ¿Cuál es la única radio De la familia peruana? Solo hice pregunta mano, Capital Es obvio pues, Capital En mi combi solamente pongo Capital En Capital tenemos información Entretenimiento Deporte Música Debate Opinión Así que Así que la respuesta es simple Es simple Capital 96.7 Tu opinión importa La radio de la familia peruana O sea, a ver, a ver Déjame entender algo Para eso viene O sea, el tipo Arma la música Arma los contenidos Esto Se 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 El El crea El crea Los textos Los diálogos Hace la locución O sea Casi todo Lo que pasa es que te digo una cosa De que está haciendo Y cobra Y cobra Una cifra diferente Por cada grupo Hay que hablar de la seriedad del trabajo urbano Hay que hablar de la seriedad del trabajo urbano El tipo ¿Tú te acuerdas ¿Tú te acuerdas cuando Cuando grabamos la promo que salió hasta hace poco, no? Sí, sí, sí ¿Te acuerdas cómo grabamos eso? Fue espectacular Ya, está Esto Ya 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 Sí, pero como no tenemos Ya Este Ya Sube y Pero 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 Como no tenemos productor No tenemos menciones a este Promociones a live Necesitamos grabar promoción este urbano Bueno, urbano desde que Urbano ¿Viste lo que hizo? Sí Urbano desde que hace trío Increíble Ah, no Urbano desde que hace trío con Pulpo y con el Casarred Con el Pulpo y con el Casarred O una de dos O se cruza la vereda de los dos Ajá O este pinza y se cae en la vereda de él ¿Qué programa que hacen el fin de semana? ¿Qué programa que hacen el fin de semana? No vamos ¿Cómo hicieron el programa? ¿Cómo hicieron el programa? ¿Qué tal Chinolalan? ¿Qué tal? Saca de banda De una hasta las seis de la tarde De seis a ocho Los Firmes Los Firmes Sí, porque los vamos están en otra radio Nos vamos Está Patero Que mierda ese burrito que has traído Díaz Le de las calles Era vos los otros feos Eso es Patero Pero de aquello Igual que tú ¿Y qué? Tú lo has dicho también ¿Qué? ¿Dónde había jabón en el historia monumental? Cuando Hortecho era jefe ¡Patero! ¡Chao! ¡Viene Mónica! ¡Chao! Estás escuchando Capital Deportes Con Alan Díez Daniel Canachiro Y Juan Luis Morales ¡Adiós! ¡Gracias!